Nuestro invitado de hoy es Alberto Mayol, escritor, ex candidato presidencial en Chile y sociólogo asociado a la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Yo soy Álvaro Palau Arbizu y esto es el podcast de ARPA Editores, donde hablamos con insiders y expertos sobre pensamiento, política, negocios, ciencia y tecnología. Para apoyar el podcast, síguenos en Spotify o YouTube o sencillamente compra libros de la editorial de ARPA Editores. Ahora vamos con Alberto Mayol. Alberto, tu libro Las 50 leyes del poder en el padrino es un libro que analiza, describe 50 leyes del poder, que de acuerdo con tu interpretación aparecen en la novela y en las películas del padrino y que además gobiernan, rigen el funcionamiento del mundo contemporáneo, de las relaciones de poder del mundo contemporáneo. Ante todo, creo que hay que preguntarte si tu libro es un ejercicio intelectual y literario y por tanto hay que tomárselo como tal o si por el contrario vas en serio y realmente intentas explicar cómo funciona el poder en el mundo real. Es decir, ¿qué es tu libro? ¿Es un ensayo literario? ¿Es un libro de ciencia política? ¿Es un libro de liderazgo? Es un libro nuevo, muy antiguo. O sea, y eso tiene que ver con la respuesta de fondo. Este libro, a ver, toda la gente que ha ido a clases de teoría política, ciencia política, alguna vez algún profesor ha usado un profesor ha usado un ejemplo del padrino. Todas las personas que han estudiado temas de negocio, en algún momento sobre el estudio de negociaciones, alguien ha citado el padrino. En muchas dimensiones donde se juegan las dinámicas del poder, resulta que se cita el padrino. No ha de ser una casualidad. Por supuesto, uno tiende a no tomárselo demasiado en serio, primero porque si uno empieza a sacar conclusiones para la realidad desde la ficción, ya empieza a temer por sí mismo. Es natural, te da temor pensar que la ficción va a ser un camino de desarrollo de tu realidad. Pero es así. La verdad es que sí van en serio. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente cuando comenzó esto era un ejercicio intelectual. Cuando comenzó esto era darse cuenta de que había un montón de ejemplos fantásticos para efectos de la teoría política y de los estudios de la crisis. En fin, y que estaba buenísimo el sacar ese repertorio. Luego además cuando uno tiene un gusto por, yo además estudié estética, entonces cuando uno tiene un gusto por el mundo de las artes, con mayor razón. Y hay un montón de gente que le encanta el cine, bueno, con mayor razón. Pero me pasó que cuando estuve en política un periodo de tiempo, me sirvió muchísimo. Y cuando trabajé en un banco, me sirvió muchísimo. Y en el mundo académico, que es un mundo donde se juega mucho con poder, también me sirvió muchísimo. Y cuando no lo ocupé, me fue muy mal. Entonces yo me lo tomo muy en serio, porque lo he sufrido muy en serio. No porque diga, oye, no, esto de verdad creo que funciona. No, no, es que lo sé positivamente. Y mucha gente que lo ha leído, me pasaba hace poco con una chica que trabaja en el mundo de la ópera y me decía, me decía, mira, tengo estos problemas. Y digo, mira, léete este libro. Y después me escribe y me dice, me lo he leído antes. O sea, que es una reacción frecuente. Si se lo leyera Tamames, también diría lo mismo. O sea, mucha gente diría lo mismo. Está lleno de gente en política que podría decir lo mismo fácilmente. Y uno también en su propio trabajo, en la universidad, en muchos lugares, pasa lo mismo. Voy en serio en ese sentido. Perfecto, o sea que vamos en serio. Entonces, ¿cómo funciona el poder en el mundo contemporáneo? Una de las conclusiones del trabajo es que funciona como siempre, que no cambia tanto. Vivimos en un mundo con menos poder porque el poder lo hemos desinstitucionalizado. Luego de haber logrado domesticarlo en un larguísimo proceso civilizatorio de cómo organizar esta cosa informe que es el poder, hemos tomado la decisión, sin tomarla probablemente, de destruir toda esa estructuración y dejar al poder libre. creyendo que con eso íbamos a devastar ese territorio incómodo y desagradable de las asimetrías de poder, la desigualdad ante el poder. A ver, espera. Explica lo que quieres decir. ¿Qué significa que hemos desinstitucionalizado el poder, que lo hemos dejado libre? El poder por sí solo es simplemente el poder mamífero. Los mamíferos queremos controlar más territorio. Puede ser un gato, puede ser un león, puede ser un perro, puede ser un humano. En esa búsqueda de controlar más territorio, necesitamos someter a terceros. Y en esa búsqueda, entonces tú construyes una mayor capacidad imperial, entre comillas, sobre esos terceros. Y sobre, eventualmente, otros actores que están más lejos, más distantes, y que tienen otras organizaciones. En ese camino, tú empiezas a construir una base de funcionamiento. En el caso de un animal, el macho poderoso no es el que caza, porque cazar le parece demasiado... lo fatiga. Y entonces, bueno, que case el resto. En otros, no. Es su demostración de poder ser el supercazador. Y así, sucesivamente, cada cual, en su especie, juega distintos roles. El ser humano construyó una cosa completamente, como en todas las dimensiones, construyó cultura sobre eso. Y eso significa construir instituciones. Y eso significa construir ritos. Y significa liturgias. Y significa una estructura ideológica, cultural, compleja, donde tú te imaginas formas superiores de lo mismo, pero que hacen, tienen una eficacia distinta, mucho mayor, pero además sutil, sin necesidad de estar teniendo que utilizar permanentemente la violencia. Todos esos procesos, de larga data, se fueron desarrollando hasta llegar a un momento en el cual estas estructuras resultaron incómodas para un gran poder amorfo de nuestra época, que es el poder fundamentalmente económico y financiero en particular. Y este poder financiero, erotizado consigo mismo, deseoso de su propio crecimiento, sencillamente ha pasado por encima de estas instituciones y ha construido un escenario que solemos llamar elegantemente desintermediación. Ya no hay elementos intermediarios. Ya no necesitamos ir a la institución tradicional que entrega X cosa para hacerlo. Lo podemos hacer por otro lado. Nos inventamos otro camino. Ese camino normalmente era para los rebeldes, para los revolucionarios, y era un camino hostil. Hoy día es el camino que mucha gente está tomando. Y en el marco de eso, el poder vuelve a ser más bien una estructura de poder y no una estructura política. Deja de ser política. La política es lo que le llamamos nosotros la domesticación del poder. Bueno, en el mundo actual, lo que estamos viviendo es el poder de toda la vida sin las estructuras políticas, o cada vez más débiles las estructuras políticas que nos procuramos en los últimos, sobre todo, 400 años. Y esas estructuras políticas muy deterioradas, muy limitadas, muy empobrecidas, nos sitúan en un escenario que es diferente. Y que tenemos que aprender a manejar y que nosotros solemos llamar una sociedad líquida, una sociedad centrada en el individuo, en las subjetividades, en el relativismo, en un conjunto de cosas, pero que en realidad no es más que el retorno a formas de disputa de poder de modo más primitivo. Vale. En realidad hay un montón de preguntas sobre la naturaleza, el poder, el buen gobierno, geopolítica también, pero quizá primero hay algunas de las 50 leyes que planteas en el libro que me han parecido especialmente interesantes y que me gustaría comentar contigo primero. ¿Te parece bien? Sí, claro. Espero que no sea muy aburrido, pero para mí no lo será. No, no, me parece. Vale. La ley número 2 dice, la pasión es enemiga del poder. ¿Esto significa que el poder es frialdad, es cálculo, es racionalidad? Tienes un matice, pero sí. Efectivamente, si tú te dejas llevar por la pasión, el poder no va a crecer, va a ser muy inestable. La pasión, ¿qué significa? El arrebato inmediato. La pasión como elemento movilizador, como energía que te otorga una capacidad para poder ir por un objetivo está muy bien, pero la reacción pasional, la pasión propiamente tal. El hecho de que tú no midas ninguna consecuencia en un momento determinado porque sencillamente viene el arrebato de pasión, bueno, eso termina muy mal. Y eso está en el padrino muy claro en la figura de Sonic Orleone. Sonic Orleone es un tipo inteligente, es fuerte, es un gran militar, es un Napoleón, dice en la novela Mario Puzón, es un Napoleón en el campo de batalla. Pero cuando está sentado en su casa tranquilamente, es capaz de hacer una estupidez sin pensarlo dos veces. Es capaz de tomar una decisión arrebatada y si tus enemigos lo saben, tienes un punto débil muy grande, a tal punto que su muerte es una trampa sencillísima. Bastó sencillamente pagarle a su cuñado para que golpeara a su esposa y que ella llamara en tono lastimero a su casa para que él partiera solo, sin guardia, sin nada, en medio de un escenario de riesgo, porque efectivamente ya había comenzado la posible guerra entre la familia y se va solo, sin apoyo y entonces muere. La pasión es enemiga del poder y eso pasa también no solo con Sonic, pasa también con otro tipo de pasión que es la pasión, el arrebato emotivo de sentirse perdedor que pasa con Fredo. Y Fredo también termina traicionando a la familia, debilitándose el mismo, muriendo finalmente y debilitando toda su estructura familiar, porque él quería satisfacer una pasión, un deseo, las ganas de ser reconocido como alguien competente que no lo era. O sea, la pasión te hace previsible y eso te hace débil a su vez y al mismo tiempo la pasión hace que no calcules las consecuencias negativas que puede tener un acto que quizá te satisface en lo inmediato. Nunca tiene estrategia la pasión y la verdad es que lo que nos enseña la historia es que la estrategia general es muy importante. Otra cosa es que tú puedes hacer adaptaciones adentro, pero la estrategia general tiene que mantenerse siempre. Ley número 6 es exactamente lo que te quería preguntar. La ley número 6 dice que no toda acción debe responder a una estrategia, pero toda acción debe ser coherente con una estrategia, con la estrategia que te hayas planteado. Entonces te quería pedir que explicaras este matiz, pero también que explicaras por qué es importante tener una estrategia. Porque el día a día es táctico. Todos los días tomamos decisiones tácticas y ajustamos un poco la realidad a partir de lo que va pasando. Y eso está bien, es normal. Pero si tú no tienes una estrategia general, en poco tiempo tu ruta va a ser cualquiera, pero cualquiera. Vas a estar en cualquier sitio. Entonces tienes que ser capaz de estar permanentemente pensando en esos caminos que responden a la estrategia general. Porque si no, todo el diseño que hiciste, si es que lo hiciste, porque muchas veces no se hace, si es que lo hiciste. Por ejemplo, una estrategia puede ser simplemente un principio general. Hablábamos antes, por ejemplo, de Elon Musk y su principio general es velocidad. Yo ganaré por la velocidad. Todos los demás valores para mí están subsumidos en la velocidad. Si no soy rápido, si no soy el más rápido, no ganaré. Y si los demás logran que yo no sea tan rápido, perderé. No me puedo preocupar de todo lo demás. No podría. Soy malísimo en esto. Bueno, tengo que tratar de no ser tan malo, pero no voy a ser el mejor en eso. Mi estrategia es la velocidad. Y la he diseñado no solo porque yo tengo esas competencias de ser rápido, sino porque entiendo que en esa industria va a ser relevante ser rápido. Tener una estrategia general es fundamental. Si no sabes de dónde partes y no sabes cuál es el escenario donde tú puedes desplegar tus capacidades individuales o colectivas, organizacionales, en fin, no vas a poder llegar. Entonces la estrategia, y esto muchas veces me ha tocado hacer evaluaciones, diagnósticos de situación estratégica de empresas, por ejemplo, y lo ves un montón. Te das cuenta y dices, bueno, pero ¿por qué están haciendo esto? Ah, no, porque hace cinco años funcionó muy bien esto y entonces empezamos. Y te enamoraste de algo que se ve súper bien, que todos te lo aplauden y que su línea recta te lleva a la ruina de un modo muy cómodo, muy cómodo y tranquilo, que siempre hubo un mal consejero. Entonces la estrategia general es clara, en el fútbol, el director técnico que dice, este partido lo vamos a jugar distinto porque el equipo que está al frente es muy poderoso. No podemos hacer el juego que hacemos siempre, así que nos vamos atrás, nos arropamos, acabas de destruir todo tu torneo, tu campeonato completo. O sea, si tú eras un equipo que juega hacia adelante y te dicen, no, pero depende del rival, no tienes estrategia, tienes una táctica. Puede ser una estrategia de adaptación al rival. Bueno, pero mejor que con el equipo grande no te conviene más quizás perder manteniendo tu filosofía para mañana poder ganarle a ese equipo. En vez de sacrificar tu filosofía y decirle a tu equipo que está contigo allí, decirle, mira, yo no creo en lo que digo. O sea, se lo digo hoy día, pero mañana no. Entonces cuando tú ves que tienes una empresa pujante, importante y aparece algún obstáculo en el camino y el líder está acojonado, bueno, yo dices, bueno, esto ya hasta aquí llegamos, esto tiene techo. Esa capacidad de entender que cuál es tu estrategia, tu estrategia, además muchas veces la estrategia, ojo, está diseñada por la realidad. A veces ni siquiera tienes derecho a diseñarla. El mundo quiso que tú estuvieras en una cierta posición. Yo me imaginé toda mi vida siendo un ratón de biblioteca sin presencia pública. Para sobrevivir como sociólogo, para sobrevivir no en términos económicos, para sobrevivir en términos de poder seguir siendo sociólogos, no tenés que estudiar otra carrera, tuve que ocupar la vinculación con los medios de comunicación. La capacidad de difusión, la capacidad de público, la relación de intelectual con la sociedad y no la relación solamente de un académico encerrado en la universidad. No tengo alternativa. Quiero, no quiero, ni siquiera ya no lo puedo preguntar, no tiene sentido preguntármelo. Sería una duda existencial sobre un hecho que es de la causa. Una estrategia es una comprensión lúcida de quién es uno, de en qué contexto se sitúa, qué dirección quiere intentar recorrer, qué camino quiere intentar recorrer, entiendo y por qué. Y qué principio no debes violar nunca. Vale. También es una filosofía de trabajo. Exacto. Entonces tú quieres alimentar eso, tienes que alimentarlo. Siempre de una manera tal que no siempre es igual, pero siempre va orientada a la misma dirección. Una pequeña, una brevísima paréntesis. Un brevísimo paréntesis. ¿Tienes alguna recomendación de lectura sobre estrategia? Estrategia es un tema, evidentemente, uno de los grandes temas de la literatura, de no ficción universal y de ficción también. ¿Qué leer? Porque muchos libros de estrategia son, en el ámbito de los negocios, son muy… Yo creo que es muy bueno observar en la práctica de los casos, por ejemplo, la literatura sobre política internacional de Henry Kissinger. En mi país es muy mal visto Kissinger porque, bueno, ayudó, promovió el golpe de Estado. Pero es brillante. Y tú te das cuenta ahí que la forma… Hay que fijarse en la forma de pensar. Yo siempre digo, esto no se va a aprender con una receta. Esto se va a aprender tratando de entender lo que está diciendo ese analista, lo que está diciendo una… Siempre digo, leer a Maquiavelo es fantástico. Este libro, La 50 de Leyes del Poder, es una versión de Maquiavelo en versión contemporánea a través de la película del Padrino. Pero es… Es el príncipe. Es el príncipe. Después hablaremos de esto. Es el príncipe. Entonces, esos son elementos fundamentales. Creo que entender, por ejemplo… Yo siempre digo… ¿Has entrado a la página web del Vaticano? Yo no. Bueno, si entras a la página web del Vaticano, en decadencia y todo, sigue siendo un lugar estratégico formidable para entender. Hay dos páginas que en sí mismas, revisarlas, es un poema de estrategia. Y si no lo has entendido, cuando entraste a la página vas a tener que entrar muchas veces hasta que digas, ah, esto es lo que está pasando aquí. La página de la CIA y la página del Vaticano. Cada dos o tres meses hay que revisarlas. El Vaticano lleva unos diez años, más o menos, donde en la página web, en portada, siempre hay un link a una sección que se llama Abusos sexuales. Abusos sexuales. El tema más duro está ahí, en portada. Su antipublicidad es fundamental. Su gran crisis está ahí. Han cometido muchos errores en el camino, sí, sin duda. Pero diseñan su acción. Ratzinger, todos sabían que los papas no podían renunciar. Y Ratzinger sabía que sí se podía renunciar a papas. Y nunca se lo dijo a nadie hasta que renunció él mismo. Eso significa tener una capacidad estratégica muy importante. Entonces hay que leer acciones. Es muy difícil entender esto. Por eso, como un mero manual, sin casuística, eso lo enseña Maquiavelo justamente, sin casuística es muy difícil. Lo que pasa es que a uno no le hace sentido la experiencia del romano con el otro romano del siglo V, del siglo IV. No, no te vale. No lo entiendes. No tiene sentido del juego. Es la gracia que tiene tu libro, claro. Claro. Me quedo también con la equivalencia entre estrategia y diseño. La estrategia es modelizar, entender cuáles son las líneas de puga que componen la realidad. Sí. Y a veces son cosas sencillas. A veces no son... A ver, parece más espectacular de lo que pasa es que requieres mucho antecedente, requieres mucho análisis, requieres desechar muchas de las cosas que se dicen que están dichas por lugares comunes. Entonces, si tú analizas algo, de pronto dices, a ver, pero esta pregunta que es súper sencilla, ¿está respondida realmente o tenemos la sensación de que está respondida? Cuando tú ya tienes ese escenario, miras y dices, ok, aquí nos vamos a mover y tenemos una oportunidad o no tenemos una oportunidad. Me interesa mucho el tema de la estrategia, pero te quiero preguntar por el matiz de tu Ley 6. No toda acción debe responder a una estrategia. Es decir, no eres un determinista de la estrategia o un tirano de la estrategia, pero sin embargo toda acción debe ser coherente con la estrategia. ¿Puedes explicar el matiz? Claro, muchas veces vas a tener que hacer cosas que no tienen que ver con la estrategia directamente, pero trata de hacerlas calzar. Por ejemplo, Vito Corleone tenía que cambiarse de casa porque había recibido un atentado, empezaba un escenario de guerra, y en un escenario de guerra, ¿qué es lo que tú haces? No vas a vivir en la playa, porque está el mar ahí mismo. Vas a tener que tener una ciudadela más lejano. En la ciudad contemporánea es justo al revés. Sal del centro, no vas a poder vivir en el centro. Demasiada contingencia ocurriendo a tu alrededor. Sí puedes vivir en ese caso en la playa, que no sea una playa vacía, cerca del mar. Porque ahí sí tienes control. Entonces tenía que cambiarse de casa. Y le dicen, bueno, ya encontramos la casa, ya la compramos, está bien, cómprenla, pero no nos vamos a cambiar todavía. Porque tenemos que analizar. ¿En qué momento esto cuadra con el resto de las cosas que tenemos que hacer? Tenemos que hacer muchas cosas. Tiene que ser parte de un esquema. Luego lo mismo pasa cuando toman la decisión de irse a Las Vegas. Cuando la familia empieza a ser muy fuerte en Las Vegas, dicen, bueno, nos vamos a ir allá. Pero eso hay que hacerlo también que cuadre con el resto de las cosas. Tienen negocios también en Nueva York, tienen que dejar ordenado eso, no aparecer escapando. Todo eso tiene que ser sinuoso. Yo siempre digo, cuando tú te vas de una institución donde llevas mucho tiempo y que tiene muchas estructuras de poder, y esas estructuras de poder sí pueden perseguirte el resto de tu carrera, nunca te vayas dando la espalda. Que todos crean que estás entrando, solo que te vas yendo. Entonces, no es tan sencillo tomar ese tipo de decisiones y, por tanto, tiene que cuadrar con tu perspectiva, con tu estrategia general. Si tú vas por la vida mostrando una cierta fortaleza, no puedes hacer un acto, aunque sea desesperado, que revele que no eres capaz de cumplir esa fortaleza en todo momento. Me queda clarísimo. La ley 9 dice, en una negociación nadie debe salir humillado. Es una ley que me gusta mucho. ¿Qué peligro conlleva la humillación del enemigo, del rival o del competidor o del dominado? O del interlocutor, es igual. Si tú entraste a una negociación es porque estabas en un escenario de conflictividad en el cual decidiste no hacer la guerra. Si humillas, abres de nuevo el escenario de conflictividad con guerra. Entonces, si hay algo peor que ir a la guerra, es ir a la guerra después de haber intentado la paz. Entonces, cuando tú negocias, sabes que tienes que perder algo. Si eres la parte que vas a ganar, sí o sí, vas a ganar. Pero no puedes aplastar a la contraparte, porque no es un rival, es una contraparte. Y necesitas de él una sonrisa final. Necesitas de él un compromiso de juego limpio. Necesitas muchas cosas de él porque si estás negociando, esa persona va a ser tu socio. Entonces, tú no puedes humillar. No puedes entrar a jugar cuando tú quieres decir soy poderoso, soy grande, soy el mejor, tienes que estar conmigo. No, eso no funciona. Muestra humildad. Vito Corleone jamás va diciendo todo lo que tiene. Dice, no, ustedes se imaginan muchas cosas, yo tengo mucho menos que eso. Agradezco sus palabras cuando le dice Solotzo que llega con la droga al mundo de la mafia. Le dice, bueno, necesitamos dos millones de dólares de su parte. Dos millones de dólares de mediados de siglo, o sea, muchísimo dinero. Y él le dice, ¿y usted cree que yo puedo...? Sí, por supuesto, para usted eso es calderilla. Le agradezco que usted piense eso, pero no es así. Bueno, seguramente era así. Pero nunca vas a hacer el gesto de decir, sí, efectivamente, no, no te preocupes. El dinero no es problema. La negociación tiene un arte y ese arte es entender que el otro debe salir con una cierta comodidad. Una cosa muy bonita de tu libro y de las 50 leyes que propones es que son muy coherentes entre sí. Y curiosamente la siguiente ley que había apuntado es la ley 26, que dice, es imperativo cuidar del propio mundo y ahora quizá puedes explicar qué es el propio mundo y qué significa esta ley 26. Pero es curioso porque podría decirse, de acuerdo, combinando la 9 y la 26, que de alguna manera la contraparte o el interlocutor en una negociación pasa a formar parte o debería pasar a formar parte del propio mundo. Si llegaste a un acuerdo, por supuesto, es parte de tu mundo y sabes que tal vez no es del todo confiable, pero es tuyo. Entonces, ¿qué es el propio mundo? ¿Y por qué es imperativo cuidar de él? Porque es lo que está justo alrededor tuyo. No hay nada peor que si una tradición proviene de ese mundo. Se te hace muy difícil detectarla, se te hace muy difícil actuar. Y tienes que saber cómo lograr que ese mundo se mantenga fiel a ti. El mejor ejemplo es lo mismo que pasa en la novela y en la película. En la novela está muy desarrollada la idea. Si yo tengo una persona que trabaja conmigo, obviamente en algo ilegal en este caso, y esta persona cae en la cárcel, es muy distinto si tiene dos años de condena o tiene seis años de condena. Dos años de condena los va a resistir. Tú le vas a dar su salario permanentemente, puntualmente, a su esposa. Vas a preocuparte de sus hijos. Vas a saber que todo esté bien. Y cuando salga de la cárcel, le vas a hacer una fiesta. Y cuando le hagas la fiesta, le vas a comunicar que además tiene un mes de vacaciones. Que se vaya con la familia donde quiera, que está todo pagado. Esa persona, cuando caiga preso, no va a considerar que es una mala noticia. No te va a traicionar, por ningún motivo. Esa persona está contigo para siempre. Eso es cuidar tu propio mundo. Lograr lealtad a tu alrededor. Y eso significa cuidar a las personas a tu alrededor. Por supuesto, existe el riesgo de que esas personas no sean capaces de entender el mensaje. Te vuelvas permisivo. Y la permisividad es una ley también. Es un gran pecado. Pero ser capaz de sostener ese mundo propio. Ser capaz de tener tus doce apóstoles efectivamente contigo. Y que a ninguno se le ocurra la idea de venderte. Salvo que, que es posible, de menos teológico. Salvo que te venda porque sabe que es su misión venderte. Para que todo sea como está programado. Como es la estrategia general. Bueno, en ese caso sí. Todo eso es parte del cuidado del propio mundo. Y eso significa que básicamente a tu alrededor tiene que haber un mundo que funcione. Y no es fácil. Nada es fácil. De alguna manera lo que estás diciendo es que el que busca y ejerce el poder de acuerdo con tus leyes tiene la responsabilidad de construir un mundo justo o aparentemente justo. Protector, al menos. Como mínimo protector. Me recuerda bastante a... Estras, no me voy a acordar de las palabras. Pero en el segundo libro de Piketty, que se llama Capital e Ideología. Él habla de los... Es que no recuerdo cuál es la expresión, pero creo que es regímenes de legitimidad. O sea, el libro se dedica a analizar cómo en diferentes épocas, diferentes regímenes de desigualdad han construido... Marcos discursivos que le otorgan legitimidad. Exactamente. Marcos discursivos. Y no solo eso, sino que instituciones, leyes, discursos, una ética que efectivamente justifican esa desigualdad. Legitiman esa desigualdad y de alguna manera, pues es lo que comenta esta ley 26, es un poco eso, ¿no? O sea, es intentar construir un régimen de legitimidad que justifique una estructura, por lo demás, extraordinariamente desigual. Exacto. Potencialmente injusta en la que hay un Vito Corleone y un... Exacto. Exacto. Pero la legitimidad... La legitimidad es... Bueno, el poder sin legitimidad termina desvaneciéndose. O sea, eso es un dato que siempre hay que considerar. La legitimidad tiene muchas formas distintas. La legitimidad no necesariamente es el amor, a veces es así, es la admiración, el amor de los súbditos. Pero en muchas ocasiones la legitimidad viene del miedo. Lo que pasa es que sostener el miedo no es fácil. ¿Cómo tú sostienes permanentemente el miedo de una manera tal de que no haya el hastío para rebelarse? Y haya suficiente miedo para hacerte caso sin necesidad de que tú tengas que ejercer permanentemente la violencia. Porque si la ejerces permanentemente, entonces se van a rebelar. Entonces, las estrategias de los... Estoy hablando de una cosa que los dictadores manejan muy bien. Y los dictadores se entienden entre sí. Saben de lo que están hablando. Fidel Castro quería conocer antes de morir a Juan Pablo II porque lo admiraba. Y Fidel Castro, alguna vez, gente de Chile le mostró unos análisis que hacía un sociólogo chileno en la época, en el año 80, donde el sociólogo decía que si bien hubo fraude electoral en el plebiscito que aprueba la Constitución, resulta que es evidente que podría incluso haber ganado sin fraude ese plebiscito Pinochet. Y eso fue un escándalo para el mundo de la izquierda. Que esta persona de la izquierda dijera eso. Y resulta que Fidel Castro lee ese documento y dice, al fin alguien lo dice. Es obvio. No podría durar un dictador, por dictador que sea, si no tiene una base de legitimidad. Entonces, entender el fenómeno de la legitimidad en toda su complejidad, es el gran desafío del análisis político. Y normalmente es una palabra que se entiende muy mal. No se entiende que la legitimidad es un fenómeno que no es político. Es un fenómeno que ocurre en los marcos normativos y culturales de la sociedad y que tiene un rendimiento que es político. Que no es lo mismo. Entonces, tal como tener un medio de comunicación no es una empresa. Tiene un rendimiento que es político. El rendimiento de un medio de comunicación no es ganar dinero. Para la inversión que tiene un medio de comunicación es muy discreto como negocio. Cuando lo es. Si es que acaso lo es. En realidad, normalmente es un agujero de dinero que tienes que inyectar permanentemente. Pero tiene un rendimiento político que es tan importante que toda la gente que tiene mucho poder quiere tener un medio de comunicación. Ley 32. Todo hombre tiene su destino. Esta es quizás la única ley... Más metafísica. Sí, es la más metafísica. Y por tanto, como tú sabes, quizás la que me ha generado más dificultad. Porque es difícil entender por qué no es una butad. ¿Se puede entender el destino de uno mismo a priori? Es decir, ¿tiene alguna gracia la ley? O sencillamente cuando somos muy mayores nos enteramos de cuál era nuestro destino a posteriori, con racionalización a posteriori? A ver, esa ley tiene una trampa, pero no una trampa de la ley. En realidad es una trampa de la historia. La trampa es el calvinismo. El calvinismo establece una noción de destino que tiene que ver con que estamos programados por la divinidad para llegar a un cierto sitio. No, no, no es eso. Cada hombre tiene su destino. Podría decir mujer, pero este es un libro de derecha y patriarcal. O sea, no hay que perderse. Joder. Alberto, tío. Explica, explícate. Es que no, es que si tú vas a hacer un libro... Si tú vas a hacer un libro sobre el padrino, esto es como querer deconstruir a Nabokov. O sea, si tú quieres deconstruir a Nabokov, no vas a tener a Nabokov. Vas a tener una cosa espantosamente mezclada de un conjunto de otros atributos que no corresponde. Entonces hay que entender lo que es. Por eso está escrito, está redactado así. Cada hombre tiene su destino. Vale para cualquier ser humano. Pero como el libro, la mayor parte de la gente que iba a mi seminario era la gente de izquierda. Pero yo le decía, pero este seminario es de derecha. Claro, porque describe un mundo... Claro, es que normaliza el mundo de la mafia. Pero bueno, de esto hablaremos después. Vamos a hablar después. Yo creo que hablaremos después. El concepto de destino entonces, ¿qué significa? Significa que hay determinadas condiciones que tú portas de nacimiento, no genéticamente, sino que por familia, por una serie de cosas, o que te acontecen en tu vida, que necesariamente van a determinar tu destino. No hay forma de que ese hito no haya cambiado tu vida. Sonic Orleone en el colegio no ponía atención en nada. Se peleaba con todos los chicos. Era un desastre en el colegio. Solo quería estar en casa con su padre aprendiendo a gobernar la institución, la mafia que había creado su padre. Entendía perfectamente lo que era desde muy pequeño. Y lo entendía porque había pasado algo en su vida que los demás no sabían. Y es que él había visto a su padre en el primer asesinato que había hecho. En el asesinato donde él se convierte en el controlador del Bronx. Una escena por los tejados. Las escenas por los tejados en El Padrino 2, Panucci. Bueno, ese asesinato, él lo vio. Y entendió en ese instante. Reconstruyó y entendió lo que hacía su padre. Y él entendía que el colegio no tenía nada que ver con eso que él iba a hacer. Y quería estar allí. Entonces, cuando Vito Corleone le dice, ¿por qué te estás portando así? Muy cariñoso, Vito Corleone, como padre. ¿Por qué te estás portando así en el colegio? ¿Por qué haces todo eso? Y él le contesta simplemente, di cuando mataste a Fanucci. Y su padre entendió que ese chico ya tenía su destino marcado. Que el chico tenía que entrar a la mafia y tenía que aprender a estar en la mafia. Y ya estaba. Entonces, esos hechos, los grandes acontecimientos, las grandes condiciones de existencia, sobredeterminan tu futuro. Y en ese sentido, allá hay un destino. Y va a ser muy difícil que lo rompas. Más bien, vas a tener que saber administrarlo. Ojalá en tu favor, por supuesto. Con respeto, con tranquilidad, sin sobresalto, sin altisonancia, pero ese es tu destino. Está allí. De alguna manera está escrito. Lo puedes modificar, lo puedes modificar, pero no puedes ir en contra de eso. Eso eres tú. Lo que quieres decir es que no puedes ir en contra. Puedes ir en contra respetándolo. Lo que no puedes hacer es hacer como si ese contexto no existiera. Claro. Eso es lo que quieres decir. O sea, eso... Claro, porque en el ejemplo que das en el libro, bueno, en el ejemplo de Sony, pues perfectamente podría Sony haber decidido hacer otra cosa con ese evento de su línea de vida o la psicología de Sony podría haber hecho que otros acontecimientos le importarán más que a aquel. Exacto. Exacto. Pero la densidad... A ver, mira, te pongo un ejemplo personal. Yo fui candidato presidencial a unas primarias de la coalición que hoy día gobierna el Frente Amplio, en Chile. Soy de izquierda. Mi padre es uno de los fundadores del partido político que es más cercano a Pinochet. Cuando se empiezan a formar los partidos políticos, terminando la dictadura a fines de los años 80, este movimiento político se convierte en partido político, se separa del partido histórico de la derecha chilena y forma su propio partido, que llega a ser después el partido más grande de Chile de algunos años, en fin. Y mi padre era muy cercano al fundador de ese partido, un ex senador. Bueno, esa historia a mí siempre me parecía incómoda. Me desagradaba. No porque me desagradara, sino porque a la gente le importaba. La misma gente que dice que cada uno tiene derecho a... Pero no lo siente realmente. Entonces yo jugaba a contrapelo de eso siempre. Hasta que entendí que no había ninguna alternativa a que alguien entendiera eso como algo normal. Que siempre iba a ser un cuestionamiento. A nadie le importaba saber que mi madre era de izquierda. A nadie le importaba saber que mi abuelo había sido expulsado de España en la guerra civil por los republicanos. Expulsado estando con los republicanos. Por los nacionales. Claro. No, a nadie le importaba. Lo que le importaba era esta historia de una persona conocida. Mi padre había tenido cargos importantes. En fin. Bueno. ¿Y yo qué? ¿Iba a pelear con esa realidad? Pelea con esa realidad. Y era un desastre pelear con esa realidad. Era parte de mi destino entender que eso estaba allí. Y que me podía revelar a eso. Pero estando allí. Ese es el destino. Ese era mi destino. No tenía cómo evitarlo. A mí me molestaba mucho cuando era pequeño que tenía profesores en el colegio pero muy pequeños que me ponían me bajaban las calificaciones porque eran profesores de izquierda y otros que me las subían porque eran profesores de derecha. Y me molestaban ambas cosas. No era capaz de y me irritaba profundamente. ¿Qué crees que es más importante respecto a esta ley 32? La 32, ¿verdad? ¿Insistir en el autoconocimiento de uno mismo hasta entender cuáles son las variables que determinan nuestro propio destino o pensar el destino de los demás? No, no, no. Es una relación más íntima. Es más propia. Sí, sin duda. Sin duda. Hay que... Siempre hay que entender los contextos. Siempre. La política moderna nace del concepto de representación y el concepto de representación es un concepto del teatro. Entonces, siempre piensa como si fuera un teatro. No es suficiente pero siempre piensa como si fuera un teatro. Lo siguiente que tendrías que sumarle luego del teatro... ¿Lo que quieres decir es siempre piensa las cosas desde la afuera? No, siempre piensa las cosas como si hubiese un escenario donde hay actores donde los actores tienen un guión que se puede modificar pero hay un guión de base donde hay ciertas condiciones atmosféricas que ese teatro te va a dibujar sí o sí. O sea, piensa en una obra. ¿Modeliza la realidad como una obra de teatro? La realidad tiene dos cosas más. Las significaciones que son cosas que pasan que afectan al teatro pasan por sobre el teatro y generan cambio y tiene otra cosa que es muy importante que es la energía. La energía, cuando entra la energía de por medio, no es lo mismo que yo entre aquí y te diga disculpa, es que ando trayendo en mi maletín llevo un cheque de 3.000 millones de dólares. Hay un problema energético en ese instante. Este tío tiene 3.000 millones de dólares ¿qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer? En ese momento tú vas a pensar ¿qué hago? ¿Me asocio? ¿Lo mato? ¿Qué hago? ¿O ignoro? ¿O está loco? Es un problema energético de gran tamaño porque es inabordable. Pero eso puede darse en el teatro también. Se puede dar en el teatro pero es un fenómeno energético que es lo que diríamos en teatro un deus ex machina. Es la aparición de un elemento disruptor que cambia las reglas del guión establecido. Entonces siempre hay que tener en cuenta ese elemento energético porque te puede cambiar las reglas. Pero tú con eso tienes todo el repertorio que tienes que analizar. Sin embargo, la búsqueda, la comprensión de tu destino está en tu propia historia y en aquellos rasgos energéticos de tu historia que van a marcarla a fuego. A veces son cosas muy menores. A veces hay grandes deportistas que yo les he escuchado decir para mí el momento más importante de mi vida fue cuando estuve ocho meses enfermo en cama. Y por alguna razón que naturalmente una entrevista corta no permite entender eso se transformó en una posición para convertirse en un gran deportista. Todo eso es parte de entender cuáles son los elementos que van a marcar tu existencia para bien o para mal. Y el mismo que te la puede marcar para mal o sea, yo te puedo decir para mí lo que yo le debo positivo a mis enemigos es mucho más de lo que le debo a mis amigos. Mis enemigos me han servido un montón. Me han ayudado un montón. Me obligaron a hacer cosas que jamás habría hecho si hubiese estado en un ambiente de control. Solo puedo agradecerle. Y si pudiera vengarme, por supuesto, pero solo puedo agradecerle. La venganza es súper agria. No vale la pena. No, no vale la pena bajo ciertas condiciones pero hay un fundamento para la venganza. ¿Cuál? El fundamento para la venganza es que no se vuelvan a meter contigo. Ya llegaremos a este tema. Es que... Ahora, ojo, este es el momento moralista de la conversación. No necesariamente, no necesariamente hay que cumplir todas las leyes. En algún momento puedes saltarte una ley pero debes saber siempre que en ese momento sacrificaste poder y debes saber que eso tendrá consecuencias. pero lo puedes hacer. Ley 49. Abogados, abogados, abogados. ¿Por qué es tan importante la ley? Porque, a ver, bajo ciertas condiciones tú vas a tener, cuando acumulas un poco más de poder vas a tener conflictos. Sí o sí. Y los conflictos bajo ciertas estructuras de poder no se pueden resolver si no es bajo las estructuras normativas legales de la sociedad. Y esa es una batalla aparte. No basta con que tengas el dinero, no basta con que tengas... A ver, el señor Slim, un gran millonario mexicano, quiso entrar con su empresa de telecomunicaciones a Estados Unidos a tomar el gran mercado latino que había en Estados Unidos. Estados Unidos no dijo que no. Solo puso un ejército de 400 abogados a hacer que se demorara cinco años en poder dar un paso y que tuviera que gastar decenas, cientos de millones de dólares solo en juicios para poder empezar a operar. a los dos, tres años comprendió que no iba a poder entrar o que si entraba iba a ser un desastre. No iba a haber vida ahí. Y entendió que justamente era tan grande, tan poderoso que los norteamericanos dijeron es peligroso. Los abogados son una herramienta fundamental. El que crece y cree que va a tener una vida sin abogados no es real. Este es un ejemplo que Vito Conleones se da cuenta cuando está ayudando, haciendo un favor a una de estas personas que van en el matrimonio a pedirle los favores y resulta que había un matrimonio con unos jóvenes sin dinero, amigos de la familia, habían comprado muebles para su casa nueva, le dijeron venga a retirarla tal día cuando llegaron a retirar los muebles la empresa estaba cerrada. Entonces Vito Conleones va y dice ¿qué es esto? Entonces exige que se les restituya y entonces sus abogados le dicen lo siento no hay nada que hacer la empresa quiebró eso está perdido ¿cómo? ¿es legal eso? O sea, le acaban de robar ¿y es legal? Si se acepta la quiebra y se legaliza la quiebra es así o sea se puede robar legalmente dice el padrino sí se puede desde ese instante él se llena de abogados entonces es muy importante lo que decía antes Ratzinger en el fondo cumplió una labor de abogado de sí mismo dijo ¿se puede renunciar o no se puede renunciar? en ninguna parte dice que no en ninguna parte dice que sí ¿por qué no se ha renunciado? revisó la doctrina dijo no hay problema se puede renunciar ese fue un acto de abogado el abogado dijo sí se puede ya está y se hizo ahora si tú crees que tienes que hacerle caso a los abogados estás en problema eso es otra cosa tienes que tener abogados hacerle caso es otra cosa digamos que los abogados o la ley constituye una especie de lenguaje secreto del poder un lenguaje de los de dentro que es importante conocer muy bien porque es un poco como el hueso del poder es difícil en realidad ir contra la ley cuando las cosas se hacen grandes puede hacerse pero es muy complicado es muy complicado cuando tú juegas ya en primera división del poder los abogados tú los vas a ver actuar muy pocas veces pero en realidad tienen que trabajar todos los días si alguien siente que tiene poder y no tiene abogados que trabajen todos los días es que o no tiene poder o va a dejar de tenerlo porque no hay no hay manera de evitar aquello o sea los caminos que te puede ofrecer las rutas que surgen cuando tú tienes tienes abogados o personas que conocen las estructuras normativas en general después a ver cuando uno trata con un funcionario discute seis veces qué sé yo y de pronto cuando ya lo cansaste cuando fuiste demasiadas veces cuando te dice bueno también está el artículo 34 ya en ese momento ya te empieza a temblar todo porque dices pero cómo hay otro artículo que sirve para esto sí claro o sea yo he estado a veces dos años con un proceso judicial y qué sé yo y digo pero cómo no va a poder salir esto y qué sé yo y se ha retrasado por una serie cómo no va a haber un camino más corto no no hay un camino más corto hasta que vas con un buen abogado y dices bueno si hay un camino más corto es muy complejo es muy improbable no no es complejo los jueces suelen poner mala cara pero se puede existe otro bueno todo eso es fundamental y para eso no solo abogados buenos abogados la última ley la 50 dice que no hay poder en la mentira que es una formulación un poco extraña porque en realidad lo que se explica en el capítulo en cuestión es que el poder está en el silencio puedes explicar qué quieres decir no hay poder en la mentira no significa reivindicación de la verdad significa la reivindicación del silencio a ver el poder está fundamentalmente en el hecho de que no hayan rastros de aquellas acciones tuyas en las cuales eres imputable pero al mismo tiempo tiene que ser explícito que aquellas cosas que tú hiciste sí las hiciste tú pero que lograste una impunidad gloriosa artística eso es muy importante en el poder todos saben que Ratzinger filtró los documentos que aparecieron en ese libro sobre los los archivos secretos del Vaticano todos lo saben en el Vaticano la forma de decir lo sabemos fue meter preso al Camarlengo al secretario personal de Ratzinger no vas a meter preso a Ratzinger entonces todos saben la verdad porque deliberadamente Ratzinger dejó huellas entonces en ese camino lo que podría haberse diseñado era un camino en el cual quien entregaba todo era alguien del mundo del Lupin un mecanismo completamente distinto bueno no fue así no fue así siempre hay una señal entonces la mentira es una narración que puede ser contrastada y se va a notar dónde está el problema y se va a notar qué es lo que quisiste ocultar de todo lo que había allí que fue lo más importante para ocultar o sea es una huella completa en la mentira no solamente no es eficiente sino que es casi mejor que la verdad porque no sólo dice lo que pasó sino que dice lo que deseas en cambio el silencio no dice absolutamente nada la mentira es un último recurso Michael con Leone en esa escena fantástica final del Padrino 1 bueno no es la escena final realmente pero al mismo tiempo es la escena final está con su esposa con Kate y ella le está diciendo que él había asesinado a su cuñado y él no le contesta no le contesta entonces ella le exige que le que le responda y Michael se da cuenta que ya no hay alternativa que va a tener que responderle algo y le insiste con la doctrina no te metas en mis negocios esto no es asunto tuyo no te metas en mis negocios esto no es asunto tuyo mi madre no me habría preguntado esto porque era su mundo y el mundo de mi padre son cosas diferentes y hay cosas que simplemente hay que hacerlas y luego hay que olvidarlas y ya está no me pregunte no me pregunte vas a tener que decírmelo y entonces él golpea la mesa y la mira y le dice no yo no lo maté con una cara de convicción y una mentira formidable y Kate se se tranquiliza lo abraza brindémosle se va a buscar algo para servir un coñac creo y y resulta que entra todo el equipo el cuadro administrativo de Michael y le cierran la puerta y la dejan fuera ese cierre es la evidencia que a ella le quedó claro en ese instante que efectivamente eso es una mentira pero esa mentira él la tuvo que decir porque ya no tenía alternativas bueno o tenía pero no quería cargar con esas consecuencias pero no sirve de nada ese matrimonio en la siguiente película ya está muerto está destruido pero en su peor o sea en sus peores condiciones entonces no tiene no tiene destino la mentira solo el silencio solo el secreto la humertad el pacto de silencio es lo único que conserva el poder estable super 50 leyes son un montón de leyes son leyes son reglas son buenas ideas son son consejos hay que conocerlas todas para ejercer el poder de forma eficaz a ver son leyes o sea no la ley es una cosa muy fuerte sí casi no se usa pero es porque vivimos en un mundo donde todas las cosas que queremos dar por definitivas para decir que son definitivas decimos que no lo son pero bueno pero es condición de época pero yo prefiero decir lo que es son leyes yo cada vez que me he saltado una ley o sencillamente he violado una ley inmediatamente voy a vivir las consecuencias de eso o sea es muy claro porque hay acciones que acumulan poder y acciones que no acumulan poder insisto está en uno si en un momento determinado uno dice yo no estoy dispuesto a acumular poder de esta manera y no voy a hacer esto pero al menos tienes que saberlo tienes que saber qué consecuencias trae son leyes son leyes como las leyes de Darwin como las leyes de Mendel son leyes hay que sabérselas todas bueno la verdad es que hay varias que son derivadas entre sí por tanto en realidad hay un campo de leyes que hay que manejar que por un efecto pedagógico aclaratorio es mejor dejar en claro sus variantes pero técnicamente podría ser que uno internalizando ciertos conceptos ciertos elementos más o menos tenga un desempeño adecuado lo que lo que sí es importante entender es que el hábitat donde nosotros vivimos en el en el instante en que en el instante en que yo subo un par de peldaños en el poder ese hábitat ya no es el mismo y las acciones por las cuales yo llegué allí ya no me sirven para seguir subiendo quiero subir más voy a tener que aprender qué es ese lugar de qué se trata es otro lugar no tiene nada que ver antes tus amigos eran tu principal capital cuando estás más arriba tus amigos son tu principal peligro y tal vez tus enemigos son tu principal capital entonces el mundo cambia radicalmente y tienes que ser capaz de entenderlo y no es mecánico no es una cosa que siempre va a ser igual hay un principio rector por encima de estas 50 leyes hay una ley suprema universal y sintética del poder hay una lógica superior del poder la razón siempre siempre todos los actos el poder se administra por tanto el acto racional es fundamental si no hay racionalidad sencillamente las acciones van a conducirte al caos si no hay racionalidad va a dominar la lumpenización del proceso si no hay racionalidad cualquiera podrá ganarte cuando tú inyectas racionalidad en un sistema la estructura triunfa por supuesto si tú quieres ser un impugnador tú quieres inyectarle irracionalidad al sistema dominante para que no sea capaz de leerte pero eso no significa que tú vivas irracionalmente sino que significa que tú le inyectas elementos que son irracionales para ese orden cuando tú ya tienes construido un orden y tienes una cierta posición ventajosa lo peor que puedes hacer es jugar a la irracionalidad cuando tú inyectas irracionalidad desde afuera no estás siendo irracional tú estás haciendo irracional al otro entonces la racionalidad es lo más importante y es muy difícil de lograr evidentemente ¿qué alternativas habría a la racionalidad como herramienta de conquista y de administración del poder? bueno normalmente mucha gente cree que la mera superioridad militar por ejemplo es suficiente para ganar y no es así y no es así hay a ver en en occidente estamos convencidos de que los grandes poderes actuales son el desarrollo de tecnología el sistema financiero en fin tenemos un conjunto de a veces el proceso de globalización en fin y los chinos han conquistado una cantidad de poder extraordinaria con una cosa que hace 15 años para occidente era como esto es del pasado el comercio el comercio de cosas generar poder a partir del comercio el comercio genera dinero dice occidente no genera poder el poder está en las bolsas de comercio el poder está en otros lugares los chinos container por container barco por barco de pronto tienen una capacidad de negociación construyendo un poder monolítico interior construyendo una dinámica imperial han logrado un enorme poder ¿qué tiene que ver eso con la racionalidad? tiene que ver con que eso te permite no tener que estar discutiendo permanentemente sobre decisiones que son completamente racionales y las cuales vas a tener una férrea oposición aquí hay muchas cosas que son incómodas y desagradables para quienes reivindicamos sociedades diversas muy abiertas en fin pero es cierto administrar poder desde los rasgos más monolíticos es mucho más cómodo cuando hablas de racionalidad o de razón entonces estás hablando de racionalidad instrumental de eficiencia deficiencia y de eficacia no solo eso también hay elementos de fundamentación los chinos tienen la capacidad de fundamentar su orden social en China la cultura es una cultura confuciana y la cultura confuciana reivindica la verticalidad por tanto lo que ellos enseñan como fundamento es lo mismo que ponen en práctica nosotros enseñamos un conjunto de valores para un occidental los valores y la realidad son a veces antónimos y lo vivimos lo experimentamos diciendo bueno ¿qué le voy a enseñar a mi hijo? ¿le voy a enseñar valores? ¿o le voy a enseñar a que pueda sobrevivir mejor? lo vivimos como una como una pesadilla porque nuestros fundamentos no tienen que ver con nuestro sistema operativo no somos capaces de decirnos a nosotros mismos es que esto funciona así entonces la racionalidad como herramienta del poder es la consistencia es la consistencia de la realidad consigo misma exacto de las partes de la realidad entre sí y de tu conducta con esa a partir de eso ese es el principio fundante y a partir de eso viene la parte operacional nosotros tenemos separadas los fundamentos de la operacionalidad nosotros queremos uno lee una constitución occidental y la constitución occidental dice un conjunto de cosas que jamás se van a cumplir bueno eres muy duro con occidente no no es que es nuestra realidad yo simplemente digo que nos emprendimos no al contrario emprendimos la tarea más majestuosa de la historia íbamos íbamos a ser y hemos sido cuando cuando yo escucho me ha pasado muchas veces en conferencias que me dicen cuando yo hago el elogio de occidente me dicen pero perdón el occidente es colonizador me dicen mucha gente de izquierda entonces yo les contesto lo siguiente le digo mira occidente ha sido la única civilización que ha violado los derechos humanos entonces me dicen no es para tanto no no sí porque es la única civilización que tiene el concepto de derechos humanos a nadie le ha importado nunca nada es la única civilización a la que le importó a occidente le importó construir o sea construir la idea de que el poder tenía que tener una legitimidad en nosotros mismos sin recurrir a un tercero ficticio externo o a la fuerza física en fin la legitimidad tenía que estar en nuestras mentes de una manera donde nosotros aceptáramos el poder en la ética bueno es un tremendo desafío ahora si tú me dices eso está en crisis o no está en crisis evidentemente está en crisis somos capaces de superar esta fractura o somos o vamos o nos vamos a hundir en ella este es el tema de tu libro el abismo existencial de occidente ese es el tema que todavía no ha salido en España que es donde reside la mayor parte de gente que escucha esto aunque quizá tu episodio será escuchado mucho en Chile también no sé si quedarnos en este tema o no respecto al tema te sugiero que nos quedemos en el poder un rato y quizá después volvemos a este tema porque todavía tengo algunas preguntas sobre las leyes del poder pero serán rápidas es que me enrollo mucho es verdad que quizás vamos muy despacio las leyes que gobiernan la conquista del poder que uno todavía no tiene son las mismas que las leyes que gobiernan la gestión o la administración del poder que uno ya tiene y de alguna manera hago referencia implícita aunque también hablaremos de ello después a la diferencia entre el príncipe y el padrino el príncipe como a ver claro el príncipe es un libro escrito para alguien que va a heredar el poder y que está en el poder su familia ya está en el poder en cambio el padrino es la obra sobre un niño cuyo padre cuyo hermano y luego su madre han sido asesinados y que viaja de polizón en un barco llega a Nueva York y no sabe dónde está y no habla el idioma y se llama Vito Andolini pero como no entiende lo que le preguntan cree que le están preguntando de dónde viene y dice Corleone y se transforma en Vito Corleone es la historia de alguien que no tenía nada de poder entonces la gran pregunta es la la gestión del poder es igual o no es igual la gestión en términos de las leyes es igual la diferencia está en la energía cuando tú eres impugnador debes incorporar una energía disruptiva en tus actos porque si no no eres impugnado cuando tú estás en el en el poder debes administrar siempre energías constructivas esa es toda la diferencia pero las leyes son las mismas las leyes son las mismas pero no son las leyes no son todo como las leyes las leyes son bastante y ayudan muchísimo pero administrar la cantidad de energía que tú imprimes en un fenómeno también es importante muy bien de la misma manera son iguales las leyes del poder que gobiernan el mundo de los negocios de la política de las relaciones internacionales de las relaciones entre personas si todo es igual esta cosa de la especialización de las áreas es una estupidez si alguien si contrataron al super economista como el CEO de una gran compañía la verdad es que contratar super economista no es un asunto sencillo puedes tener cinco en una gran compañía puedes tener diez puedes tener los de consultores mejor todavía no va a cambiar mucho tal vez hay alguien que es capaz de crear cada 20 años un nuevo modelo de negocio tiene una visión particular estratégica fantástico ningún problema muy bien puede estar decidido podría ser pero pero si comete errores graves en la administración del poder de la compañía si pone en juego la compañía con tonterías si en la fiesta anual de navidad se se emborracha a ver son muchas las variables que son importantes por eso muchas grandes corporaciones corporaciones al no encontrar a nadie ponen a un nadie no es raro que uno llegue y diga pero este debe ser la hostia ¿no? y y no no tiene ninguna gracia su gracia es que no tiene ninguna gracia que no se ha peleado con nadie y de pronto hay compañías que dicen mire lo que necesito es que haya alguien allí que sencillamente mantenga esto en paz yo conozco gente que llega en un escenario de crisis a una institución está 8 años y cuando sale la crisis está donde mismo estaba ellos no saben cómo lo hicieron nadie sabe cómo lo hizo no importa lo logró al siguiente que entró entró y a los 3 días está en crisis claro entonces muchas veces lo que se requiere o sea lo que se requiere siempre es administrar poder Florentino Pérez es un super genio no lo parece es un es un gran presidente de clubes no lo sé solo ha dirigido al Real Madrid no puedo comparar como presidente del Real Madrid es buenísimo es un mafioso indudable bueno pero pero entienden lo que hay que hacer en ese en ese negocio ¿por qué lo dices esto? no lo digo porque sencillamente quiero decir acusar de mafioso a Florentino Pérez no la mafia a ver ¿qué significa la mafia? significa que tú ocupas asociaciones que están en el fútbol no existe nadie que pueda estar en una directiva futbolística si no está trabajando por varios planos al mismo tiempo el fútbol es como los medios de comunicación es una estructura política y esa estructura política se viste de una manera tan grata tan tranquila tan cómoda que tú puedes creer legítimamente que eso es solo eso que es solo fútbol y no es así en absoluto y por supuesto hay unas imbricaciones con la política que son gigantescas y todo eso es inconfesable hay cosas que simplemente se hacen en una ley y luego se olvidan eso es parte de la vida de quienes administran grandes poderes y es normal no pasa nada vas a tener que vas a vas a ir a una reunión donde tú dices que vas a apoyar completamente un proyecto y que lo que quieres es votarlo quieres que se va que se pudra en un rincón ese proyecto y vas a ir a todas las reuniones diciendo que quieres estar allí porque es tan importante y vas a hacer grandes discursos sobre eso bueno esa conducta la palabra mafia tiene mala prensa porque uno conoce a los asesinos la palabra mafia en origen significaba refugio es un elemento de protección tienes un mundo hostil un mundo donde cualquiera puede gobernarte y tú te construyes un mecanismo para que nadie de ellos te gobierne y lentamente construyes tentáculos para tú lograr gobernar un poco a los demás eso es lo que es una mafia entonces claro tú puedes decir lo que quieras de Florentino Pérez pero él sabe administrar el poder de ese club al menos y seguramente de muchas otras cosas no lo sé esa es la gracia y eso es lo que cuesta mucho entender de que es como cuando dicen no pero es que ha llegado al director del hospital el gran cirujano Dios mío págale mejor como cirujano puede ganar más que el director del hospital no pasa nada pero ¿estás seguro que quieres que el mejor cirujano sea el director del hospital? no es obvio puede ser un exigente pero no es obvio hemos hablado un montón de las series del poder pero no está claro para qué sirve perseguir el poder o tener poder parece fundamentalmente un lío acojonante suele acabar mal genera mucha ansiedad nos condena a una vida de competición de ansiedad horrible inhumana alienante sí a ver tú puedes no disputar poder por supuesto lo que no aconsejo en ese caso es que apuestes a moverte de donde estás cuando tú te mueves en la sociedad imagínate imagínese usted la mesa es toda la sociedad por distintas razones ocupamos posiciones en la sociedad y usted está en una posición y dice yo quiero estar allá y eso está relativamente lejos no es al otro lado de la mesa porque eso sería idiota pensarlo pero está lejos cuando doy el paso hay un intertanto en el cual yo soy muy vulnerable porque ya no estoy donde estaba y todavía no estoy donde he llegado no he llegado realmente soy un ente debilísimo en la mitad de un camino que no conozco cuyas lógicas cuyas leyes no conozco entonces si yo doy ese paso sin provisiones si doy ese paso sin protección no me va a ir bien si usted se quiere quedar quieto donde está no hay ningún problema vivimos en una sociedad donde nos enseñan permanentemente muévase es lo mejor que puede hacer es fantástico moverse renuncie a su empleo y vaya y emprenda un nuevo negocio busque más sea ambicioso y uno lo ve como una cosa fabulosa entretenida desafiante difícil pero nada más no es peligroso donde entraste sabes algo de donde entraste sabes que pasa en ese lugar sabes de que va sabes con quien te estas metiendo sabes algo o vas a llegar así entonces puedes no hacer puedes no moverte si te vas a mover ten conciencia de que para moverte no necesitas dinero tanto como poder que para moverte y ser y lograr sostenerte no necesitas prácticamente nada más que poder porque el poder es eficacia el poder de lo único que te habla es que se puede es una divinidad que es material completamente material pero que no se ve y que te dice permanentemente aquí hay una esto no va a funcionar aquí esto esto no llena el vaso aquí estás jugando en vacío ahora sí esto sí esto va a funcionar entonces tienes que ser capaz de administrar poder si no lo sabes hacer el día que te ascendieron en tu empleo porque lo hiciste muy bien tú vas a celebrar con tu familia te vas a ir a cenar vas a tomar algo y no vas a saber que estás entrando en el peor momento de tu vida porque tú te empezaste a imaginar todos empezaron a imaginar quiero vivir una carrera ascendente fantástica y lo más probable es que si no sabes dónde te estás metiendo rebotes y volver a un lugar donde estabas en la sociedad es mucho peor que haberse quedado siempre allí o sea que perseguir el poder sirve para moverse el poder es un combustible para el movimiento seguro en el mundo por supuesto por supuesto ese movimiento o esa voluntad de movimiento esa voluntad de poder es inherente al ser humano quizá voluntad de poder es una expresión muy connotada por no sí pero a mí me encanta en mi mesa de noche siempre está la biblia y Zaratustra así que joder vaya mesita de noche no tengo problemas con Nietzsche lo que quiero decir es que mi pregunta no va por Nietzsche va por la voluntad de poder en general sí 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 entiendo yo creo que el a ver nuevamente la primera clase de teoría política debiera partir explicando los animales y sobre todo los mamíferos y cuando tú miras eso dices bueno no hay mucha diferencia con los humanos nosotros hacemos versiones sofisticadas casi literarias de lo mismo pero hacemos lo mismo allí estamos disputándonos la banana allí estamos disputándonos el territorio allí estamos disputándonos las parejas allí estamos disputándonos los bienes más preciados allí estamos atemorizados por un poder metafísico porque la gracia del poder en su versión superior es que se convierte en metafísico ya no necesita actuarse sólo ocurre sólo te da te produce respeto a la escena sólo te da miedo entras convencido de las cosas que le vas a decir al rector de la universidad al presidente del país al gran gerente y al ver dos tres cosas de la sala donde ingresaste dividiste todo por dos por cuatro por diez por cien y dijiste nada y saliste satisfecho de haber sobrevivido a la escena porque el poder metafísico te poseyó bueno claro que hay voluntad en tu libro con la escena no recuerdo cómo se llama Frank quizá con Michael Corleone en un juicio ah sí 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 claro efectivamente que basta con una jugada que te demuestra que que tu poder llega muy profundo muy al fondo y en ese instante tú el otro se va a disciplinar rápidamente bueno esa capacidad metafísica tiene que ver con con este hecho de que el poder debe ser utilizado o sea te exige utilizarlo de una manera tal que sea muy sutil y en esa y bajo esa lógica sencillamente siempre va a estar dibujando tu realidad no puedes evitarlo no estoy seguro de entender en qué medida tu respuesta responde a la pregunta de si existe una voluntad de poder inherente al ser humano yo creo que no yo creo que no existe algo inherente al ser humano como voluntad de poder lo que existe es que en el despliegue de la experiencia humana tú siempre tienes un anhelo de aumentar tu capacidad y en ese anhelo supone en algún punto cuestionarte sobre la disputa del poder porque para que haya voluntad de poder tú tienes que estar disponible a la disputa y hay muchos seres humanos que no están disponibles a la disputa legítimamente es que creo que tengo una una doble pregunta primero ¿por qué queremos más? ¿por qué queremos ese movimiento del que hablabas antes o por qué queremos más? y después ¿por qué deberíamos someternos a una visión de la realidad tan de suma cero? es decir hemos construido algo más que la mera el mero reparto del botín entre por supuesto competidores hemos de hecho fundamentalmente la civilización lo que hace es transformar el pan en vino o sea no había nada y de repente hay micrófonos hay libros hay chaquetas hay educación hay muchas cosas a partir no de la nada evidentemente hay una base pero una base material pero entonces ¿por qué concebir la realidad en términos de competición y de reparto de botines en lugar de concebirla en otros términos más liberales de construcción en común de cosas que todavía no existen? porque la simetría de los valores del valor de las cosas existe porque no hay manera de que no sea así porque los los museos de de Madrid son mejores que los museos de la capital de mi país y y es un poder para la ciudad que posee ese museo nadie va a decir solamente que es más lindo un lugar porque tiene un par de mejores obras lo va a considerar con más prestancia con más poder con más valor y eso te va a permitir hacer cosas fue profundamente equivocado e injusto aunque es cierto que lo habían planteado de un modo un poquito obsceno cuando los griegos le dicen a Merkel le dicen bueno pero perdónanos la deuda y por qué habríamos de perdonar la deuda bueno somos la cuna de la civilización algo valdrá nuestro Aristóteles nuestro Platón entonces y ella todo esto estoy reproduciendo en breve una conversación que fue más larga y diplomática y ella dice nosotros nos vamos a pagar eso la pregunta es ¿de verdad nos vas a pagar eso? ¿de verdad no vas a hacerlo? porque ¿cuánto del PIB de 100 años no de este año de 100 años de Francia es la Torre Eiffel? no idea no nadie lo sabe pero no es 0,0000001 puede ser uno puede ser dos hombre no creo a ver yo si lo creo vale porque está el cálculo está el cálculo normal el poderío de Francia ya te entiendo te refieres al impacto posterior de la Torre Eiffel por supuesto claro o sea tomarte un café frente a la Torre Eiffel es un tema comercial obviamente eso es muy pedestre pero es así vale muchos más euros que tomárselo en cualquier sitio por supuesto luego en la medida que pero la Torre Eiffel no solo es la Torre Eiffel es también muchísimo más eso significó el poderío de Francia en la era industrial lo simbolizó te hago la pregunta de otra manera esto ya es todavía más contrafáctico pero sirve para pensar los rusos Lenín llama a un importante arquitecto y artista de las vanguardias rusas y el señor Tatlin y le dice quiero una torre que transforme a la Torre Eiffel en una broma en una insignificancia el presupuesto es ilimitado y Tatlin llega con una torre espectacular con una maqueta espectacular donde uno de los lados es una cita a la Torre Eiffel y el resto es la modernidad más la posmodernidad es redonda pero no es redonda es una cosa genial y tiene tres edificios dentro edificios no solo la Torre tiene edificios funcionales adentro tres edificios pero cada uno sobre el otro tres edificios ubicados en el mismo eje pero independientes entre sí cada uno sobre el otro giratorios bueno Lenin ya me dice bueno cuánto cuesta esto entonces no ya pero eso no podemos hacerlo si me dijiste que era ilimitado que se yo ahora imaginémonos que Lenin dice lo hacemos cuánto modifica la probabilidad de que caiga la Unión Soviética de la manera penosa en que cayó si se hubiese hecho esa Torre si hubiese sido un ícono cultural político en ese instante como cuánto habría cambiado si los rusos hubiesen comprendido que llegar al espacio no era lo importante sino que era filmar la llegada al espacio lo importante y transmitirla por televisión o sea todos esos elementos son los que marcan la capacidad del poder una vez yo le decía a una persona muy experta en televisión le decía ¿qué piensas de los que dicen que cuando fueron a la luna no fueron a la luna sino que grabaron una película en la tierra y me dijo bueno obvio que la grabaron ah tú dices ¿tú crees que no fueron a la luna? no se fueron a la luna obvio que fueron a la luna pero tienes que tener una imagen de respaldo no vas a ser tan imbécil para no tener una imagen de respaldo si la gracia era transmitirlo entonces no llegará a la luna es eso entonces esa disputa de poder tiene que ver con ese poder metafísico que hace que todo lo demás resulte sencillo resulte fácil vale me sigue sin quedar súper claro ninguna de las dos preguntas que te hacía eres liberal eres liberal seguro no no se me acusa de serlo pero se te nota se te nota se te nota no pero estaba pensando más que en mi en mi posición solo los conservadores comprenden el poder solo los conservadores comprenden el poder no digo que no aprecie el interés que puede tener un análisis realista pesimista conservador del poder pero simplemente me pregunto por una doble cuestión que no es que lo hayas explicado mal es que quizá a mí me falta un rato para acabar de entenderlo que es por un lado el tema de si me parece limitante pensar la realidad en términos de disputa de poder únicamente ¿vale? únicamente sencillamente me parece limitante porque creo que hay estrategias que tienen que ver con la construcción con la innovación es que soy muy liberal es verdad creo que la entente la colaboración la construcción la innovación tienen un poder muy importante complementario un poder ya lo he dicho en la frase complementario de la disputa del poder por aquello que existe o por aquello que efectivamente debe ser repartido debe ser repartido de forma asimétrica ¿sabes lo que te quiero decir? sí te entiendo no yo te entiendo lo que pasa es que lo que quiero decir es que a ver mi mirar te puedo dar muchos ejemplos te puedo dar muchos ejemplos no no es que es una interpretación interesante porque por ejemplo a mí me gusta muchísimo la literatura si pudiera retirarme y dedicarme a la literatura lo haría no tendría ninguna duda y me gustan mucho las artes en general y trato de pensarla fuera del marco de las estructuras de poder trato de disfrutarla por decirlo de otra manera y trato de disfrutar mis relaciones familiares también fuera de las estructuras de poder pero lo que quiero decir es que ese es un ejercicio que puede ser intelectual o fáctico o sea tú puedes lograr efectivamente suspender la estructura de poder por un instante o en cierto tipo de relaciones o en cierto tipo de interacciones dentro de una relación pero el poder sigue allí y en algún momento va a volver a aparecer y te va a decir perdona pero en estos cinco minutos tu conducta hizo perder tantos puntos y vas a pagar la consecuencia ahora y te toca lavar los platos y así entonces quiero decir esta conciencia cínica yo trato de mantenerla alejada de mí varias horas al día pero me parece bastante importante tener claro de que esa conciencia cínica en un momento determinado me es fundamental estresante horrible desagradable pero me es fundamental para que mañana pueda volver a tener un momento sin esa conciencia cínica porque si no va a llegar el día en el cual voy a tener que estar en la conciencia cínica todo el día sin saber qué hacer con ella porque no he desarrollado mis capacidades entonces el mundo el mundo en el que nos movemos es un mundo donde se distribuye todo el rato poder ¿podemos vivir un mundo donde nos desprendemos nos desatendemos eso? sí por supuesto que sí por supuesto que sí para decirlo con el padrino después de todo no somos comunistas después de todo también vale no somos fascistas o sea no estamos pensando todo el día en el poder claro pero tener en conciencia tener en conciencia de aquello bien vale la pena ¿puedo insistir en este tema? ¿o te estás aburriendo? primero una pregunta que es que claro porque tú de todo esto debes haber hablado 80.000 veces con un montón de gente la primera cuestión es ¿qué quieres decir cuando le dices a tu interlocutor tú debes ser liberal? es decir ¿cuál es la comprensión alternativa a la visión cínica de la realidad del funcionamiento de la realidad que describes o que estabas defendiendo? esta es la primera pregunta bueno primero esta pregunta mejor te la cosa estoy inmediato el liberalismo creó las bases de la sociedad de la sociedad moderna es todas las bases de la sociedad moderna todas las inventó el liberalismo toda nuestra estructura y se quedó a pocos años después de haber fundado todo esto se quedó sin poder manejar el coche y desde hace mucho rato que no tiene derecho a manejar el coche el liberalismo hoy día es una palabra que usan los conservadores para sí fundamentalmente a veces lo usan la gente de izquierda también bueno hay un principio de recovery ¿no? de los valores liberales como valores progresistas o de izquierda exacto pero efectivamente hoy si uno dice liberal liberalismo se entiende García Márquez en 100 años de soledad jugaba a lo siguiente describía estaba describiendo la Colombia de los fines del siglo XIX describía que en un momento determinado la única diferencia visible entre los conservadores y los liberales estoy citando casi textual era que los conservadores iban a la misa de 7 y los liberales a la de 8 pasa mucho eso efectivamente el liberalismo su gran triunfo fue un triunfo intelectual fue haber construido las bases los cimientos y la administración del poder no quedó en ello los conservadores descubrieron el potencial acrítico de la institucionalidad se dieron cuenta que la institucionalidad podía ser una herramienta gatopardista que podía parecer reformista sin serlo que podía administrar el cambio social para que haya cambio sin que haya cambio social entonces ellos poseyeron aquello y los liberales se quedaron felices en el elogio de los conservadores con los conservadores diciendo mire nosotros que hemos administrado tanto tiempo el mundo estamos de acuerdo con ustedes ustedes son fantásticos han creado una cosa maravillosa nos hemos convertido prácticamente en liberales y los liberales aceptaron la llegada de su peor enemigo los dejaron entrar los pusieron en la mesa les regalaron por cortesía amabilidad la cabecera de la mesa y a poco andar sencillamente los conservadores se quedaron con el negocio las estructuras de poder tienden a ser hoy día y las instituciones son más conservadoras motivo por el cual vivimos en una sociedad llena de malestar social en todas partes de occidente fundamentalmente no solamente en todos aquellos lugares donde estas instituciones han aparecido hay mucho malestar social y eso tiene que ver con que justamente no son hábiles estas instituciones para poder administrar la realidad vale entonces mi segunda pregunta o la segunda cosa que quería comentar es que no sé si es exactamente lo que corresponde a una visión liberal de las cosas pero tengo la sensación de que cada análisis en términos de disputa de poder no todos ni muchísimo menos algunos pueden transformarse ampliando la mirada en oportunidades de colaboración entre los interlocutores de la disputa para la construcción de algo más grande en común no sé si quizá doy un ejemplo pues las propias familias de la mafia las familias de la mafia viven en una en una tensión constante entre la competición que tienen entre sí y la construcción de un régimen de funcionamiento que es la cosa nuestra que coño por la que vale la pena colaborar no sé si es el mejor de los ejemplos pero bueno o el o no sé el la construcción de empresas cooperativas o el capitalismo alemán que es muy integrador de los grupos de interés en las decisiones estratégicas de la empresa e incluso los consejos de administración de la empresa todas estas lógicas de búsqueda de espacios de colaboración no en sustitución de los espacios de disputa pero sí con la con una intención clara de reducir los espacios de disputa bueno pues joder son funcionales y no solo son funcionales sino que parecen deseables no hace falta que nos estemos dicho otra manera no sé si eso hace de mí un liberal o no pero no hace falta que nos estemos peleando por todo continuamente de acuerdo con los principios que rigen el funcionamiento del poder en el padrino en el mundo de la mafia en un mundo sin estado en un mundo sí vale no podemos construir un montón de espacios de seguridad de colaboración de estabilidad institucional relacional ¿me explico? sí pero yo creo que no es contradictorio lo que pasa es que tú puedes construir escenarios en los cuales la colaboración no va a estar sometida al riesgo de la conflictividad violenta tú puedes construir escenarios que promuevan eso y hay muchas formas de institucionalidad que permiten ese tipo de en el padrino ocurre en el padrino se organizan las cinco familias principales en una comisión que impida en el fondo significa un tratado un tratado como el tratado de Versalles digamos de protección mutua protección recíproca ante terceros y de no violencia entre nosotros bueno y eso es un acuerdo político efectivamente que aumenta la cantidad de poder individual y colectivo y reduce la conflictividad de esa sociedad y reduce la conflictividad y te da una mejor calidad de vida por supuesto por supuesto sin embargo eso es lo que se intentó con la globalización sin embargo y con la Unión Europea sin embargo se desatendió que para que eso funcione el pacto no ha de ser solo funcional no ha de ser solo porque no va a haber guerra no tiene que ser tiene que tener un fundamento cultural claro un fundamento político y un sistema operativo cuando lo dejas como solo un sistema operativo entonces pasa lo que pasa con la globalización que entonces el sistema operativo funciona fantástico las empresas se pueden cambiar al lugar del mundo que quieran pero un trabajador se mueve y le dicen perdón pero usted a dónde va a buscar empleo porque todas las empresas se fueron de aquí y quiero ir a un lugar donde haya empleo ah no puede lo siento cómo no puedo no no puede ah genial entonces tengo que aquí morirme de hambre bueno inténtenlo pero no se puede a ver cuál es la lógica de esa globalización o sea yo puedo hablar por whatsapp en cualquier parte del mundo pero no pero y puedo transferir mi dinero en cualquier parte del mundo pero no puedo no puedo hacer un montón de otras cosas más profundas entonces en medio de esta asimetría y no somos capaces de construir valores culturales comunes entonces bueno evidentemente lo que tú dices está perfecto el punto es si lo vas a hacer con profundidad genial si no no va a funcionar bueno entonces te devuelvo a ti y te juro que ya avanzamos pero te devuelvo a ti entonces la pregunta o la pelota ¿cómo calificarías un proyecto político o sea cómo etiquetarías un proyecto político que intenta insistir en la construcción de un mundo en común en el sentido más profundo de la expresión no hace falta que sea leyes de libre comercio de mercancías puede ser más lo calificaría según el proyecto o sea tendría que ser ad hoc habría que revisar efectivamente lo que se diga porque a ver cuando yo te digo que porque también bueno no sé cuando yo entro en esta fase de sorna con el liberalismo no es porque yo creo que yo soy mucho más liberal que socialista solo que creo yo creo que soy mucho más socialista que liberal bueno pero yo creo que yo soy más liberal que socialista probablemente pero creo que para ser liberal hoy día tienes que inyectarle una dosis de socialismo porque si no no da el liberalismo para poder llegar a ser liberal aquí está el libro de Oscar Wilde sobre socialismo lo tienen aquí en la editorial bueno él está planteando ahí que la forma de llegar al gran objetivo del liberalismo que es la construcción del individuo propiamente tal dice es a través del socialismo es una tesis osada arriesgada interesante es un artista que tiene una noción de individuo que es particular por supuesto pero es algo interesante algo atractivo entonces creo que efectivamente una idea de un proyecto común un proyecto colectivo lo que no puede ser que suele ser así es una declaración valorativa sobre aquello sobre la importancia del colectivo claro ya te entiendo eso no puede ser el colectivismo sin realismo político no va a existir entonces tú vas a entrar en un escenario de disputa tal vez no disputa bélica no la disputa política tradicional vas a entrar en una disputa hegemónica el gran problema que ocurre muchas veces en Latinoamérica es cómo explicarle a la ciudadanía que la mejor forma y pasa mucho en Estados Unidos también probablemente un influjo más norteamericano ese cómo explicarle a las personas que la forma de vencer la violencia no es que tú tengas un arma no es que tú te defiendas supuestamente no, no, claro la presencia de armas en la sociedad bueno, claro pero para cualquier norteamericano es obvio que la forma que tengo para defenderme de la violencia es tener armas pero porque lo racional a nivel micro puede ser irracional a nivel macro y a eso también me refería con el tema del conflicto versus la cooperación el conflicto a nivel micro en Estados Unidos tiene todo el sentido del mundo pues sí están todos con el tema de las armas que no cagan pero claro visto desde Europa parece una barbaridad bueno en todo caso avanzamos pero me interesa mucho esta discusión porque creo que es una discusión que hay que tener porque no tengo muy claro qué proyecto de mundo en común tiene tengo hoy como persona que se adscribe a sí misma a la izquierda ¿vale? o sea no sé muy bien qué construyo con las leyes del poder no sé muy bien qué construyo con este discurso sobre el mundo en común no sé muy bien en qué coño estamos o sea qué estamos intentando hacer efectivamente hay una globalización bueno que está gobernada por unas reglas claramente indiferentes al destino de los seres humanos ¿no? y que más bien regula pues el destino de las organizaciones y de las mercancías hay una hay un escenario geopolítico con bueno en fin no quiero hablar yo no sé si después cuando hablemos de geopolítica tú me puedes ayudar a entender o intentar entender pues eso ¿no? qué proyectos estimulantes progresistas de izquierdas existen hoy en el mundo yo creo que porque porque el padrino no parece uno de ellos como tú decías el padrino no no es una obra que fetichiza el machismo la verticalidad la violencia la ausencia de estado un montón de cosas que en principio no pero ojo ojo si tú quieres que un proyecto funcione tienes que entender a ver tú vas a vencer feministas ustedes van a vencer una sociedad patriarcal sin disputar poder al patriarcado o sea sin entender que cuando tú habitas en un nicho ecológico juegas con las reglas de ese nicho ecológico y tienes que ser capaz de inteligentemente ocupar esas reglas para poder subvertirlas pero no puedes no ocuparlas entonces existe esa posibilidad bueno la es es realista la tesis vamos a cambiar las formas del poder patriarcal para siempre es realista eso eh de verdad ¿estás diciendo que no? bueno si estás diciendo que no estoy diciendo a ver estoy diciendo que no hay antecedente histórico así completamente claro que nos diga mire existe la posibilidad de una forma de vida humana que por una cantidad importante de tiempo haya funcionado sin estructuras de carácter patriarcal esto es esto es sin violencia apropiatoria del territorio eso es lo que es fundamentalmente el patriarcado el patriarcado no son los hombres sobre las mujeres se entiende que son los hombres sobre las mujeres porque dado que el patriarcado está basado en la violencia física el hombre es superior a la mujer en general es eso entonces el patriarcado tiene que ver con el uso de la violencia esa es la clave del asunto y las mujeres que entienden que el movimiento feminista cuando entiende ha ido a disputar poder muchas veces incluso recurriendo a formas de violencia de violencia no solamente física también simbólica de tinto orden que son también formas patriarcales ¿qué sería una forma de poder no patriarcal? es que eso es lo que me pregunto yo el patriarcado es la existencia de fronteras y límites y la defensa de esas fronteras y los límites a partir de la violencia esta es tu definición de patriarcado no es lo que tú miras en la historia tú reduces el patriarcado a su mínimo común denominador pero quiero decir es muy me meto sinceramente no me veo capacitado para interlocutar sobre este tema pero me pongo en la piel de un feminista o de una feminista y pienso bueno ante todo hay un principio material que es que el feminismo pues digo yo intentará luchar por mejores condiciones de vida para las mujeres pero pues la igualdad entre los seres humanos tienes al cristianismo tienes al socialismo que el socialismo es la versión política más revolucionaria del cristianismo y el liberalismo es la versión política menos revolucionaria pero como no han hecho muy buen trabajo bueno está bien pues a lo mejor no bueno pero 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 a ver no han hecho un gran trabajo en este en el ámbito probablemente probablemente de la igualdad o de la equidad o de la entre hombres y mujeres probablemente probablemente de hecho la reivindicación de la mujer ha sido mucho más relevante el capitalismo que el socialismo el capitalismo o sea la necesidad de de mano de obra le ha permitido de aumento de la masa de trabajadores ha sido fundamental para la incorporación plena de las mujeres a los principios de ciudadanía ironías de la historia mediante tal como el el movimiento de trabajadores ha sido menos importante en las crisis del capitalismo que el capitalismo propio sobre sí mismo o sea la historia está llena de cosas desagradables de escuchar quiero decir puedes dar vuelta en círculo lo que quieras pero pero hay cosas que son así el movimiento de trabajadores es menos importante que las contradicciones internas del capital punto el el socialismo podría ser solo la patología la enfermedad pero dice o sea el síntoma de la enfermedad de un capitalismo que no está funcionando bien podría ser solo eso pero dices las cosas muy deprisa porque porque las he pensado bastante las digo deprisa pero las he pensado pero la lucha o la organización de los trabajadores es súper importante y ha sido súper útil en el último siglo y medio para modificar la realidad en beneficio en principio hasta nueva orden de los propios trabajadores aunque el estado de bienestar ocurre después después de la crisis del 29 fin del comunicado ostras pero tú reducirías la historia de la organización del trabajo a un conjunto de derivadas de crisis del capital no 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 estoy diciendo que la el elemento que genera la transformación la capacidad institucional de transformar otra cosa es que efectivamente el movimiento trabajador haya sido muy importante en el desarrollo de la política contemporánea otra cosa es que ese movimiento haya generado un repertorio intelectual haya generado un conjunto de cosas fantástico pero desde el punto de vista de la desestabilización del sistema que era el punto político el clímax del punto político habían dos elementos fundamentales la conciencia de clase y los marxistas se cansaron de investigar la conciencia de clase y llegaron a la conclusión de que nunca era mayoritaria y fue una conclusión horrorosa terrible ominosa para toda una generación de marxistas entre los años 30 y los años 60 una conclusión terrorífica con decirte que la única salida cultural para esa conclusión ominosa fue el hipismo o sea ya había que zafar de esto olvidándose del problema pues bien en ese proceso en ese proceso la conciencia de clase y la capacidad desestabilizadora del sistema fueron dos variables que no se lograron y eran variables críticas el último espacio luego de escalar y escalar y escalar tiene enorme valor tiene enorme importancia sobre todo tiene enorme valor porque eso es la apuesta de un colectivo por su propio destino no había ocurrido nunca antes a ver lo voy a decir lo voy a decir en palabras de Putin esto ya es terrible tú sabrás esto ya es terrible Somerset Mogam tiene una frase muy buena en un libro que dice dice el personaje el problema es que corro siempre el peligro de que no puedo evitar decir algo ingenioso entonces bueno es un buen problema los literatos no podéis evitarlo exactamente entonces Vladimir Putin en alguna de sus alocuciones él siempre ha manejado el tema de la revolución rusa con mucho cuidado entonces dice que fue un error eso lo dice un error había que evolucionar no revolucionar sin embargo dice a todos aquellos que desde occidente denostan el comunismo les quiero decir que no ha habido un pueblo en la historia ninguno que haya sido capaz de jugarse 70 años de su historia por el sueño más hermoso jamás soñado en la política por la posibilidad de la igualdad por la posibilidad del triunfo de los trabajadores era un sueño casi imposible solo este país es el único país que ha se ha juzgado esa posibilidad entonces te da una lectura fantástica maravillosa de algo que él estaba criticando pero pero es así es cierto y eso tiene un valor político importante porque porque insufla de vitalidad y ojo que eso no es una variable menor pero insisto cuando yo voy a la línea cuando el CEO se sienta y dice ok y entonces pasó todo esto y ocurrió la transacción o no ocurrió la transacción no no todavía no ocurre la transacción estamos en eso ah fantástico gran cosa o sea hicimos todo esto y no ocurrió la transacción bueno si lo quiere decir así si es así es por de pronto incómodo al menos entonces quiero decir ahí están los elementos más ácidos más duros y eso a eso me refiero con con que en todas las dimensiones uno tiene que llegar al punto normalmente ningún proyecto de sociedad ningún proyecto personal sobrevive a este tipo de análisis quiero decir esto vale el capitalismo venía a traernos el desarrollo las cosas grandiosas la tecnología las cosas maravillosas y y quién gana la batalla el que produce mierda plástica en un container que no sabes ni siquiera lo que estás comprando denme tres containers de qué de qué que traen nadie sabe usted verá tendrá que venderlo bueno eso están ganando o sea el sueño del capitalismo no se ha cumplido ni con mucho si el sueño del capitalismo era producir capital ok se cumplió el sueño pero si el discurso del capitalismo era otro ese sueño no se ha cumplido tampoco la mayor parte de los proyectos cuando uno es así de duro con ellos y así hay que ser en ese tipo de análisis no pasan nunca he tenido un sueño muy claro el capitalismo de hecho en economía se suele resumir el capitalismo ahora no me acuerdo ni de la fórmula que la estudié pero a la idea de sencillamente generar en n más uno un crecimiento del capital inicial o sea el único objetivo ontológico del capitalismo al menos tal y como se explica en las facultades de economía es es el retorno sobre la inversión claro la pregunta y lo demás es un medio para alcanzar ese fin claro el problema es más complicado cuando tú piensas que cómo se calcula el n más uno hoy que sabemos que consumes vida a través de ese n más uno en el momento en que tú le pongas a eso un precio nunca fue n más uno probablemente entonces es bien complejo cuando tú dices ok ¿qué es la vida? definamos la vida la vida es entonces que lo que tú estás produciendo no te mate que lo que tú estás produciendo te entregue una mejor calidad de vida que lo que tú estás produciendo te entregue y tú lograses transformar todo eso en un indicador que sea mensurable medible en ese momento lo más probable es que el capitalismo tendría que reconocer su fracaso esa es tu convicción al menos que el capitalismo no ha conseguido generar desarrollo al menos al menos es al menos discutible que haya conseguido un desarrollo integral hay una cuestión no significa ojo no significa que el capitalismo no pudiera llegar a producirlo ojo no es una crítica ontológica al capitalismo en historia económica se suele utilizar los profesores neoclásicos neoliberales suelen utilizar una gráfica que es muy tendenciosa pero que también tiene su gracia que muestra básicamente el PIB mundial desde la prehistoria hasta la actualidad entonces es una gráfica que es plana totalmente plana con algunos momentos de crecimiento económico alrededor del 0,1% en algunos siglos pero bueno que básicamente llega a la primera revolución industrial y empieza a dispararse de manera prácticamente vertical y digamos que muchos profesores de historia económica se ahorran la explicación de lo que es el capitalismo mostrando esta gráfica es como mira la historia de la humanidad es esta línea plana hasta que de repente aparece el capitalismo y nos vamos para arriba entonces claro es tendenciosa porque al final el profesor o la gráfica escoge un indicador entre muchísimos otros que es el PIB mundial pero al mismo tiempo el PIB mundial tiene su gracia porque nos permite lo de siempre comer tener micrófonos entonces no sé cómo ves tú curiosamente es una variable espuria en todo caso es una variable espuria sí pero para qué estamos aquí quiero decir qué alternativa propones como filósofo como sociólogo solo quiero decir que esa medición en realidad está midiendo casi un 100% otra cosa que es la capacidad de producir energía por supuesto y de hecho curiosamente la ecología política luego ha recuperado esa gráfica no sé por ejemplo aquí tenemos un título que se llama colapsología que tiene un montón de gráficas que tienen todas la misma forma es una línea plana y una línea vertical a partir de la revolución industrial porque asociado al PIB mundial tienes emisiones y muchas otras cuestiones que técnicamente serían líneas hacia abajo si uno las pusiera en la dinámica del desarrollo entonces claro entonces todo se puede modelar y para argumentos se puede todo mira yo a ver yo creo que soy un convencido de que primero no soy un crítico de Occidente o soy un crítico en el sentido estrictamente filosófico del término es decir me interesa hacer un juicio sobre Occidente soy un fanático de Occidente es difícil que haya una persona que esté escuchando esto que sea más occidentalista que yo es muy difícil muy difícil y eso que soy como dice una famosa canción de rock en Chile somos occidentales de segunda mano en el mapa de los occidentales no aparecemos pero en Estados Unidos creen más en el creacionismo en que fue Dios y no el que nos creó así como estamos el 80% cree eso el 80% esto es patillada o es es dato entre creacionismo puro y diseño inteligente que son las dos formas de pensamiento es que diseño inteligente en Estados Unidos es muy fuerte muy fuerte 40% 40% vale ok en Chile eso es el 20% y en casi toda América Latina es en esa órbita y el resto de la gente es tarwinista como corresponde entonces ahora han ido aumentando hay que decirlo hay que decirlo por una serie de razones pero pero soy un occidentalista así por todo lo alto dicho esto ¿cuál es la gracia de Occidente? la gracia de Occidente es haber institucionalizado un gran esfuerzo y una gran disciplina en la cuadratura del círculo es decir lograr armonizar cosas que son contrarias entre sí el círculo es aquello que no tiene ningún vértice y el cuadrado es básicamente algo que está hecho fundamentalmente de vértices en esa dinámica en esa dinámica es la que a mí me me interesa porque si uno lee a Max Weber autor de Cabecera se va a dar cuenta que Max Weber te dice la música occidental es la música que junta la melodía con la armonía también está el ritmo pero tienes que articular elementos la pintura occidental es aquella que tiene que llenar la ecuación de poder armonizar el dibujo con la pintura la pintura tiende a presionar al dibujo a la baja como en el impresionismo y el dibujo tiende a someter a la pintura Occidente es el esfuerzo por armonizar la política moderna es la política que hemos creado es una política en la cual hay que armonizar el eje vertical con el horizontal el eje del poder con el eje de la legitimidad por decirlo así toda nuestra existencia está centrada en bueno y el esfuerzo de armonizar el esfuerzo de armonizar la libertad económica con la igualdad económica todos nuestros esfuerzos están allí eso yo no invento ninguna cosa nueva solo digo tenemos que ser capaces o sea cada vez que nos digamos no somos capaces de poder armonizar una cosa con la otra entonces estamos mal no es que no podemos no podemos cobrarle impuestos tan altos a los súper ricos porque los súper ricos se van a ir ¿a dónde se van a ir? porque matamos la innovación ¿a dónde se van a ir? a otro país ok hagamos impuestos mundiales es que no se puede ¿por qué no se puede? porque depende de todos los países claro ¿cuánto tiempo te vas a demorar en lograr que todos los países se vean obligados a hacerlo? sinceramente depende muchísimo de las ganas que le pongas es que nada es imposible por supuesto entonces en ese contexto perdona esta frase es muy no no pero es verdad políticamente en la historia todo ha sido posible claro debe serlo al menos como principio director de la acción política más allá de que luego te encuentres con la realidad por supuesto pero no puedes partir diciendo eso no se va a poder qué dificultad tiene una gran dificultad perdón pero todo esto se hizo con grandes dificultades todo esto es verdad que ocurre una cosa hoy que que yo personalmente no acabo de entender muy bien yo creo que nadie entiende del todo bien que es que la política la acción política en buena medida la política es inoperante hay una parálisis que no es exactamente por análisis sino por exceso de complejidad que tampoco es exactamente una parálisis porque sí que hay una evolución del sistema porque se genera conocimiento en los think tanks leyes en los parlamentos presupuestos en los parlamentos pasan cosas pero en términos de estrategia está resultando muy difícil hacer política ¿no? está resultando muy difícil hacer política porque las estructuras de la política que nos hemos dado son estructuras que están en su peor momento están muy débiles yo trabajo mucho el tema del malestar social en mis investigaciones y el malestar social la mayor parte de de las élites políticas lo entienden como un problema valga la redundancia como un problema de falta de bienestar el malestar social no es falta de bienestar por supuesto tiene relación con la falta de bienestar el malestar social es un fenómeno fundamentalmente subjetivo en el cual que no significa que sea falso nuevamente el malestar social es la falta de sentido de la experiencia social tú vives en una sociedad que no entiendes ni entiendes sus mecanismos de distribución de los rendimientos de aquellas cosas que son buenas de aquellas que son malas de los sistemas de castigo de los sistemas de prohibiciones no entiendes por qué el mundo es como es no te cabe en la cabeza y entonces te tornas anómico te desintegras de la sociedad y cuando te desintegras de la sociedad lo que se termina no es el bienestar lo que se desintegra es el poder entonces las sociedades actuales son sociedades con menos poder porque las estructuras políticas diseñadas para administrar ese poder no son capaces de llevar los procesos en su interior yo lo simbolizo siempre con la imagen de un río torrentoso al cual tú dices voy a canalizar este río y armas un gran canal que permite llevar el agua por dentro y supongamos que el río entonces tú logras llevar el 90% del agua por dentro y el resto se va por fuera tu canal funciona perfectamente y le das forma al proceso pero supongamos que por la razón que sea de pronto tu canal tu canal está llevando solo el 50% tu capacidad de control del proceso se redujo a la mitad y supongamos que en un momento determinado tu capacidad de controlar el sistema es del 10% que todo el resto del agua se está yendo por fuera bueno ese 10% que estás logrando ya está en riesgo además pero tú no tienes control del grueso del fenómeno y eso es lo que estamos viviendo hoy día hoy día muchos hablan del fin del poder de un conjunto de cosas lo que está pasando es la crisis de la política la política no es capaz de llevar el poder por donde había logrado llevarlo y el poder va por fuera porque se puso muy complicado de administrar y no tiene instituciones para eso o sea hace 10 años la bolsa de comercio era muy importante pero hoy día son los fondos de inversión que no dependen ni siquiera de una bolsa de comercio que al menos de una institución sí entonces en ciencia política se puede hacer un juicio clemente o un juicio menos clemente de el proceso de pérdida de poder por parte de la política o de entrega de poder por parte de la política a los mercados o a las organizaciones a las empresas hay una explicación que es que todo esto está diseñado el neoliberalismo diseñó el traslado el traspaso de poder de la política a los mercados pero hay otra explicación más circunstancial que dice que la política perdió poder porque surgió la globalización como un fenómeno externo como un choque externo un elemento energético de los que hablabas antes surgió la globalización resulta que la política es nacional que la ley es nacional que las instituciones tienen unos tiempos institucionales muy lentos y que el mercado es mucho más rápido bueno seguro que hay otras explicaciones ¿dónde estarías? no, la segunda la primera es poco seria es que pensaba que ibas a decir que era muy liberal por decir eso no, no, no pero es cierto más bien la segunda se puede ser liberal y decir algo cierto mira lo que estoy diciendo eso fíjate que está en un texto antiguo antiguo de Hans Kelsen que plantea dice esto va a ser un problema dice porque las estructuras jurídicas internacionales no hay como hacerlas valer realmente porque no tienes una policía mundial no tienes el monopolio no hay una sociedad mundial claro entonces va a ser un problema pero hay pero hay que resolverlo y nosotros dijimos bueno no lo resolvamos qué complejidad y pensamos que Naciones Unidas era el organismo para resolverlo pero en realidad es un lugar donde meter el problema adentro y que la licuadora en vez de andar rápido para poder procesarlo ande muy lento para no procesarlo y luego te lo devuelve más o menos parecido en cosas de políticas públicas a veces es mucho más interesante pero en la gestión del problema político real se hace más bien bueno está diseñado para eso los cinco miembros que podrían dejar una guerra mundial tienen derecho a veto entonces se acaba todo a ver yo diría que el proceso el proceso que nosotros estamos viviendo hoy día está condenado a fracaso nosotros no vamos a ser capaces de superar las barreras que estamos afrontando hoy en día ¿por qué? ¿y por qué es normal? ¿y por qué no es tan terrible? la sociedad es esta sociedad globalizada tiene que volver a pensarse sin duda y tiene que volver a diseñarse sin duda el problema es que no queremos hacerlo no queremos afrontar el desafío de ese diseño y nos vamos demorando vamos dejando que pase el tiempo yo me acuerdo que vivía hace unos años atrás hace más de una década vivía estuve viviendo acá en España también y me acuerdo que conocí gente que estaba trabajando en procesos de configuración de la constitución europea entonces yo dije que interesante porque esto es una oportunidad luego leí la constitución europea y daba lo mismo no hacerla ¿me entiendes? pero porque es que es muy difícil es como crear la vida de nuevo en un laboratorio o sea Europa está intentando crear la vida de nuevo en un laboratorio crear un pueblo crear un sujeto político soberano crear una sociedad joder hostia es dificilísimo por supuesto es dificilísimo por supuesto bueno yo soy súper clemente siempre con la unión europea porque claro joder está intentando hacer una cosa no yo también pero o sea al contrario yo la apoyo tanto que la critico o sea no tengo no tengo dudas al respecto o sea a ver y no hemos hecho flacos favores cuando tenemos que se multiplican por el mundo las izquierdas nacionalistas complicado pero abrumador sorprendente pero ¿en qué lugar se les ocurrió esta maravillosa idea? el primer concepto de la izquierda era el internacionalismo sí y ahora hay un refugio en mi opinión yo creo que nos hemos ido hace rato del tema pero perdón te he interrumpido pero quería decir simplemente una cosa que es que creo que hay un nuevo refugio para la izquierda anti internacionalista o cínica con los procesos de internacionalización que es lo local que me parece muy interesante como el nacionalismo también está mal visto pues ahora hay gente que dice no, no, no lo que vamos a hacer es local es un refugio curioso porque la construcción de un mundo en común joder tendrá que ser internacional es el hippie que se va a vivir a la montaña se excluye a la sociedad puede vivir una vida completamente distinta al resto se crea sus propias reglas es autónomo tiene una vida socialista perfectamente socialista cumple con sus valores y no ayuda a nadie más a cumplir con ese mismo sueño por eso yo insisto en la disputa del poder es la razón por la cual me importa la disputa del poder porque la única a ver yo me quiero coordinar contigo bueno lo podemos hacer desde una perspectiva ética yo me quiero coordinar con todo Barcelona no lo podemos hacer desde una perspectiva ética para eso está la política sobre 100 personas no puedes hacerlo sin política quizás sobre 10 ya no puedes hacerlo sin política la perspectiva ética te alcanza a coordinar adecuadamente en números muy pequeños cuando necesitas algo más grande necesitas la política y por tanto la cuestión de la disputa del poder y por tanto el poder necesitas al poder es muy interesante porque llevamos muchísimo rato en fondo hablando de esta disyuntiva que existe en el fuero interno de cada uno de nosotros pero también que es una cuestión de estrategia política de si debemos someternos bueno a la lógica de la disputa por el poder como un mal necesario para alcanzar fines fines éticos fines políticos o si al contrario no podemos permitirnos el lujo de escapar a lo sucio que es a priori tener que jugar con esas reglas que son las reglas del poder podemos permitirnos el lujo entendiendo que es un lujo y no todos los días no todos los días podemos podemos escaparnos de la vida cotidiana para poder vivir en el lujo en todo caso tú me recomendarías o a cualquier persona que tenga la tentación de darse ese lujo ¿no? me recomendarías que me lo pensara mucho ¿no? que si yo recomendaría que ese lujo va a ser proporcional a tu capacidad en tiempo real de reaccionar a las dinámicas del poder porque a veces a ver el poder es muy desagradable es muy paranoico o sea tú estás en la cena con tus mejores amigos ves un gesto y dices ¿qué le pasa a no sé quién? ¿qué quiere? es enfermizo pero a veces es cierto claro porque después tú dices coño si yo lo vi ese día en la cena lo vi y no le hice caso yo sabía que lo iba a hacer es muy complejo muy complejo yo he trabajado mucho en ambientes distintos a mi ambiente central y cuando he trabajado en esos lugares me doy cuenta que estoy muy expuesto que tengo muchas más probabilidades de morir políticamente que en los lugares donde yo me muevo que son más peligrosos pero donde yo ocupo más tiempo y conozco las reglas y conozco los actores y estoy cuando los actores están en esos mundos colaterales te pueden infligir mucho más daño entonces es un a ver es muy desagradable tener esta conciencia solo digo la ventaja de hacer otra vez del padrino es que lo pasas bien en el proceso pero pero es pero es muy desagradable tener esa conciencia sin embargo es indispensable y en la medida en que subes más el mundo es infinitamente más difícil no más fácil infinitamente más desagradable infinitamente más tramposo y puedes perder mucho más en pocas jugadas a menos ojo con esto todo es cuestión de tiempo cuando tú llevas 100 años en el poder hasta cuando lo pierdes no lo pierdes hasta cuando lo pierdes cuando se caiga la monarquía por ejemplo si hay una renta de situación claro es natural porque porque hasta hasta tu derrota la puedes negociar pero cuando tú estás recién subiendo claro en dos minutos te pueden hacer caer más bajo que de donde venías si 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 o sea el poder como los catálogos editoriales se construye a base de tiempo exactamente exactamente eso estabiliza el poder sostenible estabiliza estabiliza está muy bien me acabo de dar cuenta que llevamos un montonazo de rato y tengo todavía un montón de preguntas ¿te parece que tratemos todavía un par de temas? como tú quieras y si o si también podamos hacer otro día otro podemos hacer las dos cosas tratar un par de temas y hacer otra en tu libro las 50 leyes del poder en el padrino en el fondo haces referencia al príncipe o en todo caso el libro es un espejo del príncipe es un libro que está escrito en referencia al príncipe ¿qué ha cambiado? ¿cómo ha cambiado el poder? ¿cómo han cambiado las leyes del poder desde desde el príncipe hasta hoy? a ver yo he aplicado y te hago otra pregunta ¿y por qué el príncipe es un libro tan importante? a ver porque a ver todos sabían los que administraban poder que el poder funcionaba como dice Maquiavelo solo que uno no estaba sistematizado cosa no menor y dos no era confesable Maquiavelo es el primero en decir esta es la realidad y agrega detrás de esta nueva realidad esta realidad que es como es y que ustedes consideran nueva pero no es nueva en esta realidad subyace una ética un sistema de valores un sistema de valores subsumido en el hecho de buscar siempre acumular más poder y no perder el poder que es lo mismo que decir el valor de vivir un profesor que tuve acá en España Emilio Lamo de Espinosa le escuché hace poco una conferencia que decía por Europa decía somos somos unos herbívoros en un mundo de carnívoros bueno menudo problema tienen eso es lo que lo que viene a plantear Maquiavelo se lo plantea a sí mismo este este es casi un tema de argumento de libro mira a Nicolás Maquiavelo lo meten presos los Medici antes de escribir el príncipe cuando termina su condena sale libre le entrega de regalo el príncipe al hijo de quienes lo habían metido preso próximo próximo rey próximo gobernante de la ciudad ¿por qué se lo entrega? ¿quiere ayudarlo a estabilizar su poder? ¿quiere decirle olvida a tu familia que cree que el dinero es lo importante y dedícate a la política que eso permitirá un buen camino? ¿qué es lo que quiere? algunos piensan que quiere la unificación de Italia y considera que él es el que tiene la capacidad y aquí un manual de instrucciones para lograrlo prescinde de su propio dolor de su propia historia de lo recibido o es una trampa para que juegue el juego en la política y no en el dinero donde sí o sí va a ganar y en la política en cambio puede perder ¿qué es lo que está haciendo Maquiavelo? no sabemos lo que está haciendo Maquiavelo sabemos que sí después se fastidia con esto sus últimas cartas varios años después después de grandes discusiones intelectuales con muchas personas hay unas cartas fantásticas donde de pronto un amigo le escribe le dice mira estaba pensando sobre esto hemos hecho cosas de política no sabía que te habías cambiado de casa que estabas fuera de la ciudad y qué sé yo y él le contesta le dice mira disculpa yo conocí a una chica joven y es tan hermosa lo paso también con ella nos venimos fuera de la ciudad y la verdad es que estoy muy bien ya no me interesa la política solo me importa el amor ese es el maquiavelo final o sea es una cosa acojonante bueno omitiendo ese maquiavelo final su final de escena tan intempestivo donde se refugian los placeres de la carne y en el retraimiento de la política y desecha el gran desafío de vida de la unificación italiana en medio de eso en medio de ese esfuerzo qué es qué es lo que está allí qué es lo que qué es lo que se está haciendo yo tengo la impresión de que de que la política sigue siendo exactamente lo mismo exactamente lo mismo creo que la antropología la observación como Emil Durkheim decía las formas elementales ir a ver la forma elemental de un fenómeno sigue siendo muy importante es cierto que el potencial de velocidad de la sociedad contemporánea es muy disruptivo y genera muchos cambios trastornos es muy complicado pero yo tengo la impresión de que de que si vale la pena entender nuestra nuestra vida política actual a partir de más o menos las mismas herramientas de 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 Maquiavelo que ojo él está haciendo una lectura de su presente renacentista a partir del imperio romano o sea se va mil años atrás yo estoy jugando con una ficción de de mediados de siglo por decirlo así que termina en los años 80 de mediados de siglo 20 o sea estoy 80 100 años atrás pero una yo creo que no el cambio de estatus del poder yo no lo veo distinto lo que sí veo es que el poder está en crisis y como en muchos otros momentos de la historia cuando está en crisis se ve bastante extraño pero no más que eso quizá te propongo que terminemos con una pregunta sobre sobre América Latina que es la siguiente ¿quién manda en América Latina? ¿qué relaciones de poder existen entre los diferentes países de la región y qué relación tiene hoy la región con Estados Unidos y con China? China ha tomado un control muy importante de América Latina muy importante Estados Unidos no es de hace un par de años atrás a la fecha el país más influyente sobre América Latina Argentina Brasil Bolivia Perú Paraguay Ecuador Venezuela China Panamá China Nicaragua China es bastante abrumador mediante acuerdos de libre comercio mediante compra de empresas importantes mediante mediante compra de empresas importantes convenios de infraestructura donde los chinos pagan por infraestructura pública vale en aquellos países donde no no confían en su capacidad de articular poder no hacen eso proponen esos proyectos y no los hacen proponen los proyectos porque ven cómo se comportan las élites y cuando se dan cuenta que las élites reciben la llamada norteamericana y giran dicen aquí no vamos a construir el modelo africano el modelo de China en África exacto que es un modelo muy exitoso la última visita de Macron y Scholz en África fue para el olvido avergonzante felizmente no se hizo demasiada publicidad en Europa porque era una cosa bien terrorífica en el fondo le dijeron mire perdone aquí ustedes han venido a Puerto de Santa y tenemos los chinos que están colaborando con nosotros no la verdad es que hay países que les conviene mucho mantener su relación con Estados Unidos México por de pronto sobre todo con una China que eventualmente a través de conflicto podría significar fin de uso de las grandes fábricas chinas y transferencia hacia México así que México en ese sentido el conflicto le conviene los países naturalmente de Centroamérica que tienen más relación con Estados Unidos pero hay que ver algunos países que no sabemos cómo se van a comportar no sabemos para dónde va a ir El Salvador no sabemos para dónde Guatemala pero sí Costa Rica sí Puerto Rico también y en la media del sur Chile y Colombia son los países más cercanos a Estados Unidos y ahora con lo de Petro no sabemos en los últimos días qué lío hay detrás de toda la la bravuconada que está haciendo porque está ahí muy intenso pero no está clara la explicación de por qué tanta intensidad qué es lo que pasó qué descubrió cuál es la crisis si es un giro hacia China o si es un giro hacia Estados Unidos o un retorno hacia Estados Unidos no lo sé en todo caso el panorama ha cambiado respecto al análisis típico de hace 30 o 40 años porque de repente hay un declive de la influencia estadounidense y una estrategia súper exitosa no imperialista pero bueno Estados Unidos se distrajo en América Latina la búsqueda de Medio Oriente lo distrajo completamente América Latina y luego en la era Trump ya no fue distracción fue con alevosía alejarse y bueno y América Latina ve hay líderes que han visto con buenos ojos la tesis de la multipolaridad que plantearon los rusos ese plan no es chino es ruso es de Dugin y de ahí los chinos lo han tomado pero hay alguna voluntad propia por parte de algún país importante de América Latina más allá de lo que quieran China y Estados Unidos hay algún proyecto de región de país de sociedad de civilización en América Latina que valga la pena Brasil hay que ver hay que ver qué pasa a ver que lo de Brasil es bien complejo porque Brasil cuando sumaron a Brasil más allá de ganar el sexto o el séptimo mundial qué proyecto hay en Brasil no lo que pasa es que Brasil pasó una cosa interesante los chinos pensaron que cuando se granjearon a Brasil para los BRICS pensaron que Brasil se hacía cargo de América Latina Brasil nunca ha tenido relación con América Latina eso es no conocer nada sobre Brasil y América Latina y nada de América Latina o sea América Latina con Brasil es otro continente para empezar Brasil tiene una frontera con América Latina que es infranqueable y tiene el idioma además entonces los chinos vieron el mapa nada más y los brasileños le vendieron el mapa por supuesto claro oye pero si mira el mapa aquí estamos nosotros somos lo más fuerte lo más grande y somos el contrapeso de México a ver un ejemplo súper absurdo pero no es absurdo en Chile en el campo hasta el día de hoy en la ciudad también lo vas a encontrar se escucha música mexicana 10.000 kilómetros de distancia música mexicana música brasileña cero cero hay que ser un súper intelectual de izquierda para escuchar música brasileña cero bueno dicho eso entonces claramente el el plan de penetración era un plan que tenía esta base y esa base fue un error creo yo que la oleada de corrupción desde Brasil a América Latina fue un esfuerzo por cumplir el objetivo rápido es decir tengo que tomar control porque yo ofrecí esto tengo que tomar control del continente y tengo que contratar a las élites y regar el césped y ese fue el esfuerzo que se hizo y que Estados Unidos detectó denunció y se transformó en una crisis política pues bien dicho esto el problema es que Estados Unidos no tiene no ha establecido un rol para América Latina ni lo ha negociado ni ha visto nada al respecto solamente va y obstruye acciones que puedan emprender los países autónomamente y por tanto es un socio hostil Perú ha crecido estos últimos años enormemente económicamente mientras tanto ha tenido ¿cuántos? 6 7 10 14 gobiernos ¿cómo se puede crecer con ese nivel de la política? bueno porque tú no gobiernas eso obvio o sea alguien lo gobierna pero tú no eres tú esa institucionalidad caída no tiene importancia porque hay otra institucionalidad que está funcionando detrás de eso creo que que estamos a la a la víspera de y lo peor de todo esto es lo peor de todo igual que en Asia igual que en África en Latinoamérica bueno no en Latinoamérica incluso yo creo que entre comillas hay mucho más occidentalismo en ese sentido pero hay una duda razonable razonable no hay claridad de si llega el momento en que hay que elegir entre China y Estados Unidos la mayor parte de la población duda la mayor parte dice bueno tratemos de estar con los dos porque no queremos tener problemas hay un porcentaje mayor a favor de Estados Unidos pero no abrumadoramente mayor pero ¿crees que es consistente ese porcentaje pro chino? o que es no yo creo que es anti anti-Estados Unidos exacto no deja de ser una cosa en la órbita de la relación con Estados Unidos claro es que el problema no pero es que yo creo que eso es más difícil si fuera pro chino sería mejor ya porque si fuera pro chino sería mejor para Estados Unidos porque si fuera pro chino en el fondo es una disputa de modelos pero lo peor que te puede pasar es que a ti te evalúen tu modelo por lo malo y no evalúen el modelo del otro por lo malo también cuando tú eres el poder vigente y solo hay críticas contra ti es el peor de los mundos entonces es lo que pasa en Asia tú hablas con cualquier persona asiática te dicen cada vez que ha entrado a Estados Unidos en nuestro país ha sido una catástrofe no queremos saber nada de ello Estados Unidos ha sido muy disruptivo en sus entradas por decirlo así si 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 no ha sido y sus proyectos incluso el consenso de Washington y compañía han sido siempre proyectos muy se lo han trabajado poco porque podrían haber emitido esa propuesta y haber sido críticos con ella de renovarla mejorarla te convencen a cuatro tíos por país y dicen ya está hecho si y los tíos trabajan super bien y van y hacen el trabajo pero tú no estás haciendo nada más bueno yo creo que han quedado un montón de temas en el tintero al menos hay un montón de preguntas aquí y eso que lo haremos una próxima vez y seguramente más llegarán muchas preguntas de las mismas personas que nos escuchan y será más entretenido todavía para poder estar otras cuatro horas genial oye una pregunta de cierre que le hacemos a todo el mundo ¿a qué experto o a qué experta te parecería interesante que invitáramos al podcast en el futuro? ah interesante si puede estar aquí en Barcelona físicamente mejor pero pero si te apetece decir no yo creo que hay bueno hay intelectuales interesantísimos no sé me imagino que está en Estados Unidos Castells me imagino que está en Estados Unidos y después del ministerio sus acciones como todo aquel intelectual que pasa por política sus acciones intelectuales tienden a bajar eso siempre es así pero es una persona muy muy interesante te hablé de Emilio Lamo de Espinosa por ejemplo me parece un intelectual muy muy interesante también tuve un gran profesor aquí pero murió hace unos años atrás que es Salvador Giner cantó sí se fue a punto de publicar un libro ¿es él? ah mira sí pero ya era tuve una muy buena relación con él la verdad una maravilla son profesores que miraban el índice de las cosas que estabas haciendo decían eso está mal y tú lo revisabas y estaba mal porque hay gente que tiene esta capacidad sí mucho oficio mucho oficio entender las cosas sin verlas sí es fantástico es curioso y con un porcentaje de error bajo eso es increíble bueno me quedo con estas dos ideas nos quedamos con estas dos ideas buenísimo bueno además fíjate que yo siempre he tenido ganas de pero como es como escritor Avila Matas tremendo me encanta vale súper pues Alberto ha sido un placer y un honor entrevistarte y espero que no sé hayas estado a gusto el gusto es mío y muchas gracias por esta oportunidad y por la posibilidad de hablar de un libro que la verdad es que lo quiero mucho no siempre uno no siempre quiere sus éxitos hay libros que me vendieron muy bien y que yo los miraba con recelo les tenía un poco de rabia habían crecido más de lo que yo consideraba legítimo es un libro súper chulo y estoy seguro de que irá muy bien bueno muchas gracias chau